¿Qué es el patrimonio especial en el que seguramente desde una mirada técnica se estará pensando que es un tema muy ajeno al ámbito técnico y desde una mirada jurídica pero jurídico-urbanística se estará pensando que es muy ajeno porque esto es gestión también de patrimonio? Bueno, esta es una más de las materias de las que nos sirven de ejemplo para dejar clara una cosa, que el urbanismo, como tantas cosas más, en un ayuntamiento es una actividad pluridisciplinar, en la que unos departamentos sin los otros tienen poca posibilidad, en mi opinión, de éxito. Por tanto, aquí lo vamos a ver, cuando hablemos simplemente de cuál es el cuadro de fuentes legales que regulan este patrimonio, veremos que está a caballo de un montón de disciplinas. ¿De acuerdo? Dicho esto, comenzamos y lo veremos. El patrimonio municipal del suelo es un instrumento, como veremos luego, de política urbanística, pero el patrimonio municipal del suelo forma parte del patrimonio del ayuntamiento, como el resto de bienes, con lo cual… y es un patrimonio especial, pero esa especialidad no la hace ser una tercera categoría. Por tanto, en todas las entidades locales el patrimonio municipal se divide en bienes de dominio público, dentro de los cuales, como sabéis, se distinguen los ordinarios o los de carácter comunal, y bienes patrimoniales. No es una tercera categoría. El patrimonio municipal del suelo está integrado por bienes que tienen naturaleza patrimonial, precisamente porque su finalidad es ponerlos en el mercado. Si fueran de dominio público, lógicamente, esa operación y la mayoría de los fines a los que está destinado no se podrían cumplir. Por tanto, la primera cuestión es, ¿es un patrimonio especial? porque tiene un régimen especial en cuanto a las finalidades que ha de cumplir y en cuanto a cómo se tiene que inventariar. Pero no es una tercera categoría. Son bienes que forman parte de los bienes patrimoniales. Como sabéis, la gran diferencia es que aquí no me quiero parar, porque es evidente que todo el mundo está al tanto, es que los bienes de maniales son imprescindibles, inembargables, no se pueden enajenar, los bienes patrimoniales son aquello que llaman la doctrina los bienes privados de la administración, que son susceptibles, por tanto, de estar en el mercado. ¿En qué radica, como decía antes, o en qué aspecto, uno de los aspectos en los que radica esta especialidad es que es un patrimonio separado? Luego veremos lo que significa, pero es un patrimonio separado. Pero es un patrimonio separado porque se quiere tutelar de tal manera, a pesar de que durante muchos años no se ha conseguido, se quiere tutelar de tal manera que el legislador lo quiere separado de los bienes inmobiliarios, normalmente, en general, para un mayor control. Por tanto, es un patrimonio separado porque está afectado a finalidades específicas, mientras que el resto de bienes patrimoniales no necesariamente, salvo que queramos, están afectados a unas finalidades específicas. Y no es el único patrimonio especial y separado del patrimonio municipal. También está el patrimonio histórico-artístico, que, por razones obvias, también constituye un patrimonio especialmente tutelado, que tiene un régimen especial. Este patrimonio, centrándonos ya y quedándonos solamente con el patrimonio municipal del suelo y vivienda actualmente, está regulado por una legislación especial que es fundamentalmente urbanística, pero también por la legislación patrimonial. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la legislación patrimonial actualmente que tenemos, que es la ley de patrimonio de las administraciones públicas y a nivel reglamentario, el reglamento del patrimonio de las entidades locales de Cataluña no habla para nada del patrimonio municipal del suelo, una, y el otro habla, pero habla en términos de cuando fue redactado. Ninguno de los dos artículos o tres, no recuerdo cuántos son, del reglamento del patrimonio de las entidades locales de Cataluña, se puede considerar hoy en vigor, porque está ampliamente superado por las previsiones de la legislación urbanística. ¿Qué es, por tanto, el patrimonio municipal del suelo? Como veis en la diapositiva, es un conjunto de bienes patrimoniales, no necesariamente inmobiliarios, vamos a ver luego que existe patrimonio municipal del suelo en metálico, por decirlo de alguna manera, que son bienes de titularidad municipal que están especialmente afectados a un fin que con carácter general, con carácter general, siempre se había considerado que era la intervención en el mercado del suelo. Pensar, y esto es determinante, yo evidentemente muchas veces en las intervenciones tiro mucho para atrás, evidentemente hay dos motivos, uno es obvio porque tengo una edad y tengo la retrospectiva, pero otro ya no es tan obvio y es que necesariamente para entender determinadas figuras hemos de entender cómo surgieron y a partir de ahí valoraremos si han cumplido su función. El patrimonio municipal del suelo como instrumento, como figura, nace con la ley del suelo de 56, con la ley del suelo de 56, que es también la primera que se hace una regulación o una alusión al derecho de superficie. Y en la ley del suelo de 56, tenéis aquí una sentencia, es muy antigua, pero yo creo que es muy explicativa de cuál era el objetivo del legislador, veréis cómo la propia exposición de motivos lo que atribuía este patrimonio o lo creaba con la finalidad de que los municipios pudieran adquirir suelo, superficies que afectaban, ¿para qué? Para incidir en el mercado de suelo. Esto va evolucionando y se pone en relación directa con la vivienda. Huelga decir que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, como todos sabemos, no nos da derecho a pedir la nuestra, pero nos da derecho a exigir de los poderes públicos políticas que faciliten el acceso más fácil a la vivienda. Una de ellas, el precio del suelo. Una de ellas, la oferta de vivienda accesible. Por tanto, el patrimonio municipal del suelo, en mi opinión, su esencia radica en esto, en que la Administración tenga la capacidad de incidir en el mercado de alguna manera, aunque sea creando más oferta para regular un poco de una manera o de otra la demanda. Siempre ha sido un patrimonio genuinamente municipal, pero actualmente este patrimonio público del suelo lo pueden detentar otros niveles de Administración. Pero es que antes también, aunque no estaba legalmente y de forma expresamente previsto, porque de siempre ha sido un patrimonio genuinamente municipal, pero con la antigua Corporación Metropolitana de Barcelona, la de la ley del 75, la propia corporación, que era una entidad con competencias urbanísticas diferentes, pero como la actual área metropolitana de Barcelona, ya había ganado en los tribunales el reconocimiento a poder detentar la condición de titular de patrimonios públicos del suelo. Bueno, esto hoy está recogido de una manera mucho más evidente en la legislación y actualmente, como veis en la diapositiva, pueden ser titulares de patrimonios públicos del suelo. Por tanto, todo lo que hablemos, aunque yo hable y hablaré siempre de municipios, que es la órbita que nos toca, es predicable del patrimonio público del suelo de cualquier otra Administración. Por tanto, actualmente, son las Administraciones territoriales que tengan competencias urbanísticas. Evidentemente, obedece también a una razón poderosa y es que, como todos sabemos y luego veremos, una de las fuentes que van a nutrir este patrimonio es la gestión urbanística, porque las cesiones de aprovechamiento que recibe la Administración se incorporan a este patrimonio. Por tanto, es esencial que se trate de Administraciones con competencias urbanísticas. Pero también, y esto lo trataremos un poco más despacio al final, pueden ser titulares de bienes del patrimonio municipal del suelo las entidades urbanísticas especiales, sobre todo cuando les hayamos dado, pero insisto, lo dejo para el final, les hayamos dado la condición de Administración actuante. Porque, en este caso, aunque se trataran de entidades que tuvieran una vestidura mercantil, es decir, fueran sociedades anónimas municipales, serían ellos, si se les nombra Administración actuante, los que recibirían a su propio patrimonio las cesiones de aprovechamiento que quedan afectadas al cumplimiento de estas finalidades. Por tanto, evidentemente, lo podemos mirar desde cualquier esfera. Vaya por delante. De la misma manera que hace un momento comentaba que todo lo que hablemos hoy del patrimonio municipal del suelo resulta aplicable a los patrimonios públicos autonómicos o a los patrimonios públicos de otras entidades locales, territoriales, diferentes del municipio, también, y esto es lo que más cuesta consolidar, también es aplicable cuando ese patrimonio está en manos de entidades urbanísticas especiales, aunque esas entidades urbanísticas especiales se rijan por el derecho mercantil, porque estemos, por ejemplo, ante sociedades anónimas de capital íntegramente público. Por tanto, las mismas obligaciones que vamos a comentar, veremos al final que las tienen ellos, aunque ellos tengan un régimen jurídico en muchos campos muy diferente del propio de derecho público. No me voy a parar, evidentemente, en el cuadro de fuentes. Esta diapositiva solamente tiene un objeto y es dejar bien sentado que el patrimonio municipal del suelo, aunque se regula prioritariamente por el derecho urbanístico, es un ámbito en el que inciden múltiples legislaciones, depende de la vertiente que estemos tratando del patrimonio. ¿Qué quiero decir? Bueno, olvidaros del origen, solamente voy a la legislación actual. Actualmente está regulado a nivel urbanístico por el texto refundido de la ley del urbanismo y por el reglamento que la desarrolla, bueno, por aquellos preceptos que todavía subsisten del reglamento que la desarrolla, pero además está regulado por la legislación patrimonial. Cuando la legislación patrimonial hace referencia a ellos, estaréis pensando, bueno, pero ya has dicho al principio que la legislación patrimonial no hace referencia al patrimonio municipal del suelo y la que hace referencia a que está en el reglamento está obsoleta. Sí, pero, insisto, hay legislación patrimonial que regula otros aspectos, como, por ejemplo, la remisión a la prohibición de contratar de la ley de contratos, con lo cual, cuando estemos, por poner un ejemplo, son muchos más, cuando estemos haciendo tráfico jurídico con los bienes del patrimonio municipal del suelo, pues sí que estaremos aplicando normativa de patrimonio, porque la normativa de patrimonio veremos que nos lleva a la de contrato. La legislación contractual, tampoco me pararé, porque lo vamos a ver luego, ahora solamente es el porqué de este cuadro. La legislación contractual, porque a pesar de que la legislación contractual solamente incidiría cuando estamos haciendo tráfico jurídico, es decir, estamos adquiriendo, grabando o enajenando este patrimonio, claro, lo primero en lo que todos pensamos es que la ley de contratos actual excluye de su ámbito de aplicación los contratos civiles de compra, venta, los considera excluidos y, por tanto, solamente resultan de aplicación teóricamente, luego volveremos a ello, los principios que orientan la ley de contratos. Pero lo cierto es que, aunque es verdad que la ley de contratos excluye los contratos patrimoniales, para hablar en propiedad, lo cierto es que volvemos a ella por una vía indirecta y es porque la legislación patrimonial regula las formas, por ejemplo, concurso, pero no regula los procedimientos, con lo cual hay una laguna legal que veremos que se tiene que nutrir nuevamente con la ley de contratos. ¿Qué quiero decir? Por tanto, que cuando estemos gestionando adquisiciones, enajenaciones o gravamen de bienes patrimoniales, estaremos con la ley de contratos encima de nuestra mesa. Por tanto, es una legislación que incide. Esto ya nos pilla un poco al ámbito jurista y técnico, un poco más de retruc, pero no al ámbito económico. Es una legislación a la que también está sometida a la legislación contable pública. ¿Por qué? Porque las instrucciones de contabilidad, esto nos lo contaría muy bien los interventores, establecen determinados parámetros de cómo se tienen que contabilizar estos bienes. Es decir, veis cómo tienen diferentes prismas que necesariamente inciden. Por eso, había empezado al principio señalando que para mí es una actividad pluridisciplinar, como casi todas las del urbanismo y muchas otras, en las que un ámbito profesional municipal por sí solo no cubre la necesidad. Y también no podemos dejar de lado que hay una legislación que tiene carácter básico que incide en esta materia. No nos vamos a remontar. Ya he saltado la diapositiva, que no me había dado cuenta, a tiempos pasados, en los que cada vez que el Estado dictaba legislación en materia de urbanismo, llegó al Tribunal Constitucional y declarado inconstitucional es el 95% de la ley, menos los aspectos que regulaban el patrimonio municipal del suelo. ¿Por qué? Porque en esta materia sí que existen títulos habilitantes para que el Estado dicte legislación básica. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues en nuestro sistema se hace a través de la ley, del texto refundido actualmente, de la ley de suelo y rehabilitación urbana. Le quitaron la L del suelo para intentar dejar claro que no era una ley urbanística, sino una ley que regulaba el derecho de acceso, vamos, derechos relacionados con competencias estatales. Y bueno, como son los artículos de esta ley que tienen carácter básico y afectan a este ámbito, son cuatro y contados, pues como veréis, incidiremos en ellos, pero son los que veis en la diapositiva. Por tanto, conclusión final. El patrimonio municipal del suelo está regulado por la legislación urbanística precedentemente, pero inciden en el patrimonio municipal del suelo multitud de legislaciones. Multitud de legislaciones. Ahora estamos en otro momento. Dudé si mantenerlo o quitarlo. Y al final he decidido mantenerlo. Porque muchas veces, mirando para atrás, también te permite no caer también en los horrores del pasado. Ahora no es un momento en el que esto está incidiendo, al menos yo no lo he testado directamente en los últimos tiempos, pero momentos de esplendor, bueno, o de esplendor hinchado, como era la época de la famosa burbuja inmobiliaria antes de que estallara, pues el patrimonio municipal del suelo era muy preciado por el sector privado, pero muy preciado. Los alcaldes recibían multitud de visitas de privados interesándose por el patrimonio municipal del suelo, por adquirirlo. Y preferentemente por adquirirlo de una manera o directa o gratuita o por debajo del valor de tasación, las cosas como son. Y entonces, en aquel momento que no era así ya, en aquel momento, lo veremos luego, en aquel momento que no era así ya, pues se crearon diferentes leyendas de si era obligatorio no tenerlo, de que aunque fuera obligatorio, si no lo tenías, no existía, y por tanto las limitaciones tampoco. Es decir, fue toda una leyenda. Por tanto, fijaros, porque, bueno, supongo que los temas del patrimonio municipal del suelo en su momento, en mi opinión, fracasaron, pero es una opinión personal, ni muchísimo menos académica. Yo creo que fracasaron porque la realidad siempre es tozuda. Es decir, si la ley va desconociendo la realidad de manera radical, yo la experiencia que tengo es que se acabe imponiendo la realidad. Y si no, pues por ejemplo, pensemos en la ley de racionalización, que nos decía que no teníamos que ejercer competencias, que teníamos que pedir los informes que nos tenían que autorizar, bueno, yo no voy a hacer el balance de cómo está esto actualmente. Por tanto, para mí, la realidad es tozuda. Y había una realidad en aquel momento que era muy difícil de cumplir. Y es que, antes del año 92 y unos años después, veremos, el legislador, a la hora de establecer qué municipios tenían que tener constituido el patrimonio municipal del suelo, les imponía necesariamente la obligación de dedicar en cada ejercicio presupuestario el 5% de los recursos del capítulo 1 y 2, sumar, o sea, importantísima la cantidad, para ampliar o mantener este patrimonio. Con lo cual, pues la mirada de muchos ayuntamientos que nos daban precisamente en una situación fantástica para hacer este tipo de inversiones que hacían, pues miraban por el otro lado y consideraban que no tenían patrimonio o no se constituían. Fijaros en la evolución que ha tenido. Hasta el año 92 tenían que tener patrimonio municipal del suelo constituido los municipios de más de 50.000 habitantes. Los demás eran voluntarios. O bueno, aún había otra norma más sorprendente, es que también lo tenían que tener aquellos que señalara el conseller en aquel momento de política territorial, que era mucho más pintoresco, porque la autonomía municipal quedaba un poco como mínimo en entredicho, al menos tal y como estaba redactado. Pero con la previsión de que tenían que hipotecar este 5% de los recursos del presupuesto del capítulo 1 y 2 para este patrimonio. En el año 92, y esto dura unos años, 10 en total, se modifican las presiones legislativas al aprobarse el texto respondido de la Ley de Suelo y la LUC, la Ley Urbanística de Cataluña, y se establece que tienen que tener este patrimonio los municipios que dispongan efectivamente de planeamiento general, y esto con independencia del número de habitantes. Con lo cual, daba igual que tuvieran una población importante, podían tenerla más sencilla o menos numerosa, mejor dicho, pero si disponían de planeamiento general, la mente del legislador estaba de donde venían los bienes, pues la tenían que tener, pero el fallo, en mi opinión, este fallo que duró 10 años, es que seguían manteniendo la obligación de dotar este 5%, que como una visión de óptimos, yo no digo que no estuviera bien, el problema es que cuando no tienes nada para llegar al óptimo tienes que pasar por el camino del medio. En el año 2002 el legislador vuelve a repensar esta figura y establece que solamente lo tienen que tener los que cuenten con PAU, Programa de Actuación Urbanística, voluntariamente siempre cuando se quiera, pero voluntariamente no quería nadie, pero obligatoriamente cuando contaran con PAU, pero aquí el legislador empieza a mirar la realidad de cara y lo que establece es que dotándolo en función de los medios económicos de cada ayuntamiento, es decir, ¿qué es más importante? Yo creo que era más importante que los ayuntamientos fueran constituyéndolos, fueran administrándolos, fueran gestionándolos y fueran controlándolos a una partida presupuestaria de mínimo. Y a partir del 2004 es cuando se establece el sistema actual, es decir, cualquier ayuntamiento, independientemente de los instrumentos que de política del suelo que tenga puede crear este patrimonio aunque no lo tenga aprobado, pero los ayuntamientos que dispongan de planeamiento urbanístico general que delimite sectores susceptibles de generar en su ejecución cesiones gratuitas de aprovechamiento, estos necesariamente lo tenían que constituir. Y nuevamente la realidad. Supongo que muchas veces cuando se le isla, se le isla de una manera más radical para imponer más sensación de obligación. Pero nuevo fracaso en el año 2004 se establecían dos plazos. Uno de seis meses para constituirlo de forma separada, es decir, dentro del inventario, digamos, la hoja separada del patrimonio municipal del suelo y otros seis meses para constituir un depósito específico dinero afectado al patrimonio municipal del suelo. Bueno, pues, han pasado no sé cuántas veces estos seis meses y muchísimos ayuntamientos nunca constituyeron ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Era tan radical en aquel momento la ley y también lo pongo y no haré más miradas retrospectivas, esta es la última. Era tan radical la ley con este tema que incluso preveía lo que parecía una es que no sé cómo calificarlo, pero casi, casi, pero grullada porque establecía un régimen especial para el patrimonio municipal del suelo, unas limitaciones, un canal para gestionarlo y unos fines. Pero fijaros, luego tenía un artículo actualmente derogado que establecía que los bienes que no fueran del patrimonio municipal del suelo, bienes patrimoniales, eso sí, que no fueran del patrimonio municipal del suelo, en el fondo quedaban afectados las mismas previsiones lo que está en rojo es lo que está derogado. ¿Por qué? Porque se establecía que tenían que costar en el inventario cuando tuvieran un aprovechamiento residencial, si hubieran no tenido procesión y no estuvieran calificados de protección pública a estas tres finalidades. Y, además, decía, y los ingresos que se deriven de la enajenación de este patrimonio también se han de destinar a viviendas de protección pública. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sometiendo todos los bienes patrimoniales que tuvieran un uso residencial a las mismas limitaciones y finalidades que el patrimonio municipal del suelo. No sé si me explico bien y si se alcanza a ver lo que quiero decir. Con lo cual, lo que hacía la ley en aquel momento era someter a confusión este régimen. Actualmente, cuando tengamos constituido patrimonio municipal del suelo voluntariamente o cuando, a pesar de que no lo tengamos constituido, pero nos resulta de obligatoria observancia, tenemos bienes afectados. Con lo cual, cualquier, y ahora lo vamos a mirar, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier gestión de un bien patrimonial con independencia de que tengamos en el inventario esa separación nos va a obligar a hacer un ejercicio y es a calificarlo nosotros en función del origen. Es decir, si tenemos un patrimonio en el inventario, tenemos un apartado separado del patrimonio municipal del suelo será mucho más fácil y iremos allí y está, este es el régimen. Pero es que si no, tampoco nos vamos a escapar. Tendremos que hacer esa labor de calificación en función del origen del bien. Y si el origen del bien es alguno de los que luego vamos a comentar estaremos ante un bien del patrimonio municipal del suelo en el que tendremos que actuar tan limitados como la ley nos exige. En aquella época que os comentaba de la anterior, inmediatamente anterior a la burbuja inmobiliaria, a los alcaldes se les contaba, se les contaba por las visitas y sobre todo por los asesores de las visitas. Se les contaba cuando el alcalde se interesaba por alguna parcela o por algún suelo municipal, el alcalde decía bueno, pero es que es patrimonio municipal del suelo y lo primero que se les contaba a los alcaldes es, pero tú tienes constituido el patrimonio municipal del suelo, no, pues no tienes ninguna limitación. Eso era, hoy es mentira, pero es que era mentira también entonces. Siempre ha sido mentira y en Cataluña de una manera nítida, porque en otras legislaciones autonómicas había que llegar a interpretaciones o a ver qué había dicho la jurisprudencia, pues que en Cataluña no había ninguna duda, había un artículo que establecía y había recogido esa jurisprudencia. ¿Por qué venían los equivocos? Bueno, había varias posturas, para mí la correcta es que el hecho de que los bienes derivaran de, si yo soy un municipio obligado por razón de que tengo planeamiento general que determina sectores de planeamiento susceptibles de generar recesiones, yo todos los bienes que la ley califica, que veremos luego que la ley califica como bienes afectados al patrimonio municipal del suelo, independientemente de que yo haya hecho el acto expreso por el pleno de constituirlo, a mí me quedaron afectados. Esta era una teoría. La otra que se quiso mantener se sostuvo, supongo que luego hubo también otras sentencias, pero se sostuvo una sentencia del año 2000 que fue leída de manera sesgada, no sé si voluntariamente leída de forma sesgada o simplemente mal leída. Ya sabéis que, sobre todo los juristas lo sabéis más que nadie, pues que todos tendemos a leer una sentencia y ir buscando, nos va todo en contra hasta que encontramos una frase y parece que nos da la razón y muchas veces pues simplemente es una lectura con orejeras. Es cierto que esta sentencia del año 2000 dice no, no, como no se hizo el acto de constitución del patrimonio municipal del suelo, el bien no era del patrimonio municipal del suelo. Es verdad esto. Pero claro, hay que tirar para atrás. Aquí estábamos en otro supuesto. Era un supuesto en el que en aquel momento, ahora ya no recuerdo bien los procedimientos, pero en aquel momento los bienes patrimoniales, la regla general era el concurso o viceversa, no me acuerdo, y los bienes del patrimonio municipal del suelo al revés. Creo que el patrimonio municipal del suelo se tenía que enajerar por concurso y los otros admitían otras opciones. ¿Y qué hizo ese ayuntamiento? Ese ayuntamiento lo que hizo es decir, no, porque es un bien del patrimonio municipal del suelo y era un ayuntamiento que no lo había constituido. ¿Vale? Y se sostuvo que no hacía falta. Es verdad. ¿Cuál era el problema? El problema es que no era un ayuntamiento obligado a tener patrimonio municipal del suelo. Luego, si yo soy un ayuntamiento que no estoy obligado a tener patrimonio municipal del suelo, para tenerlo, lo he de constituir formalmente. Y solamente así los bienes tienen esa condición. Si yo no estoy obligado a tenerlo y no hago eso, que lo puedo hacer, pero si no hago eso, no lo constituyo y afecto bienes, esos bienes son patrimoniales lindos y morondos. Por tanto, no se podía extrapolar ni mucho menos esa doctrina a otro tipo de bienes. Y aquí, esto llevaba a una interpretación posible que se barajó y nosotras, insisto, que nosotros no teníamos cubiertas, que es la correcta y es la que recoge la legislación catalana. Y es que solamente se necesita, a ver, mejor dicho, empiezo. si estás obligado a tener patrimonio municipal del suelo, lo debes constituir, eso es lo correcto. Pero si no lo constituyes, se constituye automáticamente. ¿Vale? ¿Cuándo se necesita el acto formal cuando la constitución es voluntaria? Bueno, pues mirar lo que dice el artículo 220 del reglamento, exactamente lo que había dicho la jurisprudencia y exactamente, y lo dice desde el principio, quiero decir que este artículo estaba perfectamente en vigor. Luego, si somos un ayuntamiento obligado, no nos podemos escapar. El hecho de decir como no lo tengo constituido, los bienes no están afectados es simplemente mirar para otra parte. Es la política de la vestu. ¿Por qué? Porque los bienes que tengan esa naturaleza, ahora veremos cuáles son los bienes que tienen esa naturaleza, van a quedar afectados a esas obligaciones. ¿Vale? Por tanto, lo que les decían a los alcaldes era absolutamente falaz. Como luego, cuando hablemos del tráfico jurídico, era absolutamente falaz el tema de que se podían ceder gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro. Y las entidades sin ánimo de lucro eran sociedades mercantiles de una, no voy a dar nombres y me tengo que callar que me cuesta mucho, pero eran entidades mercantiles con ánimo de lucro de una entidad sin ánimo de lucro. Esto es igual de falaz, eso es trampa. Es trampa. Por tanto, un elemento esencial con el que tenemos que trabajar es saber cuáles son las reglas para llegar a la conclusión de si estamos ante bienes del patrimonio municipal del suelo, porque, insisto, tenemos que hacer este ejercicio. Es más, yo creo que hasta cuando tenemos constituido patrimonio municipal del suelo y lo tenemos relacionado y creemos que lo tenemos al día, yo creo que cada vez que se haga una operación con ese patrimonio tenemos que hacer el ejercicio de calificación. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el inventario no es constitutivo. El hecho de que yo ponga en el inventario que un bien tiene naturaleza de manial, si no la tiene, lo único que implica es que es un error del inventario, no porque esté allí. Yo recuerdo siempre un caso en que, no, no, como en el inventario está como patrimonial, era más de manial y clarísimamente de manial, aprovechamos. No, no, que aprovechamos. Los bienes son lo que son por su naturaleza, no en función de lo que pongamos en un documento. Lo que hay que hacer es corregir el documento. Vamos a ver, pues, cuáles son los bienes que actualmente necesariamente constituyen el patrimonio municipal del suelo. Tenéis en la diapositiva, vamos a comentar que sea brevemente cada uno de los casos. Los terrenos, dice, u otros bienes inmuebles de naturaleza patrimonial, evidentemente, dominio público ni uno, ni comunales, por supuesto, cuando el municipio los adquiere de manera finalista. Es decir, yo no estoy obligada, yo no estoy obligada, pero he decidido ampliar mi patrimonio municipal del suelo y o bien he utilizado alguna técnica urbanística que luego comentaremos, algún instrumento urbanístico, o bien simplemente he provocado un proceso de licitación en el que admito ofertas para que el ayuntamiento saca con terrenos para incrementar el patrimonio municipal del suelo determinadas características. Claro, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una adquisición finalista. ¿Cuál? ¿Dónde está la afectación? La propia convocatoria. La propia convocatoria. No es lo mismo hacer un concurso para adquirir suelos, sin más, que hacer un concurso para adquirir suelos para ampliar el patrimonio municipal del suelo. Por tanto, cada vez que yo utilice un instrumento que yo convierto, porque nadie me obliga en finalista, es decir, para el cumplimiento de una finalidad, estamos afectando esos bienes que adquirimos al patrimonio municipal del suelo. De la misma manera, esto es otra cosa que yo estoy acabando mi vida, por el final, no la he visto en la vida. Aunque, bueno, no había visto cosas en la vida y en los últimos años estoy viendo muchas cosas que no había experimentado. O sea, que todavía tengo tiempo. Pero, otra posibilidad es cuando tú tienes bienes patrimoniales libres, decides afectarlos, tomas un acuerdo y los afectas al patrimonio municipal del suelo. No lo he visto, pero, insisto, es perfectamente posible. Segundo supuesto, los bienes que adquirimos como consecuencia de los instrumentos urbanísticos que os comentaba antes, los instrumentos que nos da la legislación urbanística. Por una parte, las excesiones de aprovechamiento, las mal llamadas excesiones gratuitas de aprovechamiento en los términos en que está regulado en el artículo 18 de la ley de suelo y de la ley de suelo y no me sale nunca la segunda parte de esta ley y rehabilitación urbana y en los términos en que la legislación catalana evidentemente ha desarrollado esas previsiones esas previsiones básicas. Por tanto, de ahí poco que decir. La ley define los supuestos en los que hay excesiones tanto en operaciones de nueva urbanización, de renovación o de dotación. Ahí no vamos a entrar. Es otra materia, es otra cuestión. Pero también cuando utilizamos las técnicas urbanísticas que comentaremos cuando hablemos del tráfico jurídico que nos da el ordenamiento jurídico. Si estamos utilizando la técnica de la expropiación urbanística urbanística para crear o ampliar el patrimonio municipal del suelo, pues claro, la causa expropiante igual es el patrimonio municipal del suelo. Luego, los bienes que expropiamos, ¿a qué quedan afectados? A la causa expropiante y al patrimonio municipal del suelo. Pero también veremos luego que el ordenamiento nos permite utilizar también las técnicas de determinación de áreas sometidas a tanteo y retracto para incrementar o incluso crear por primera vez este patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las utilizamos con esta finalidad, evidentemente, veremos esto, no lo avanzo porque hablaremos luego, estamos creando bienes del patrimonio municipal del suelo. Veremos luego que el patrimonio municipal del suelo una de las características que tiene es que se retroalimenta constantemente, no una sola vez. Lo digo porque muchas veces cuando dices, bueno, yo vendo un bien del patrimonio municipal del suelo y el dinero que entra es afectado al patrimonio municipal del suelo. Y hay la tendencia a decir, bueno, yo ya he cumplido la finalidad. No, no, no. Y el dinero este está afectado al patrimonio municipal del suelo, lo que hagamos con el dinero si se destina a bienes del patrimonio municipal. Es decir, es un círculo redondo. Bueno, todos los círculos son redondos. Es un círculo vicioso. No se sale de ahí. Solamente hay una manera de salir. Nos la permite la ley. Y es que nosotros destinemos, lo veremos cuando hablemos de las finalidades, el patrimonio municipal del suelo, pues, por ejemplo, adquirir dotaciones. ¿Por qué? Porque estaremos adquiriendo un bien que queda afectado al dominio público. Por tanto, evidentemente, deja de estar afectado al patrimonio municipal del suelo. Pero si no es así, no es esa la vía. Es un bien que se retroalimenta constantemente. Por eso, si nosotros adquirimos bienes o terrenos de carácter patrimonial con recursos derivados de la gestión o enajenación de bienes que integran este patrimonio, esos recursos son patrimonio municipal del suelo. Por eso nos decían que teníamos que constituir la dotación económica. Luego lo veremos mejor de una manera un poco más gráfica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vendo un bien del patrimonio municipal del suelo, ese dinero entra afectado. Pero cuando yo administro un bien que es del patrimonio municipal del suelo, imaginaros, está destinado a vivienda de alquiler para gente joven y yo percibo derechos de arrendamiento, esos derechos de arrendamiento también están afectados. Porque son producto de la gestión de este tipo de bienes. Por tanto, tiene poca escapatoria. Que nos escapemos mucho no quiere decir que nos escapemos bien. Quiere decir que nos escapamos, pero tiene poca escapatoria. Desde que está claro el tema de la parte metálico del patrimonio municipal del suelo. También cuando hacemos permutas, nosotros utilizamos la técnica de la permuta para adquirir un bien y a cambio damos un bien del patrimonio municipal del suelo, evidentemente el bien que entra, salvo que, como decía antes que es la única excepción, sea un bien afectado por la norma, porque son dotaciones o porque son sistemas a el dominio público, estamos afectando el bien que entra, no lo estamos afectando, entra ya directamente afectado. La cuarta categoría, esta es muy importante, porque nosotros podemos hipotecar los fines del patrimonio municipal del suelo, sí, son susceptibles de gravamen, son bienes patrimoniales, pero no los podemos hipotecar para cualquier cosa, es decir, los créditos que podamos obtener porque grabamos con una hipoteca los bienes del patrimonio municipal del suelo, están afectados al patrimonio municipal del suelo o lo que es lo mismo, si pedimos un crédito, hipotecamos, la base, el soporte es un bien del patrimonio municipal del suelo, el dinero que ingresamos se tiene que destinar a fines del patrimonio municipal del suelo. Fijaros cómo está el tema decogido al menos en la teoría. Los ingresos que se obtienen como consecuencia de gestión y de enajenación, es que ya lo hemos comentado, o la sustitución, esta parte es muy importante. Si afecta al patrimonio municipal del suelo la cesión de aprovechamiento, tanto si esa cesión de aprovechamiento se produce en terrenos, es la regla general, como si excepcionalmente se produce mediante su equivalente en metálico, en los supuestos en que la ley contempla esta posibilidad y el planamiento la recoge. Por tanto, en ese caso, lo que ingresamos no son terrenos, sino que lo que ingresamos es dinero, pues ese dinero forma parte del patrimonio municipal del suelo. Quedan afectados también al patrimonio municipal del suelo los ingresos derivados de la percepción o recaudación de sanciones urbanísticas, estrictamente urbanísticas. ¿Qué quiere decir? Pues que quedan excluidas sanciones de otra naturaleza, salvo que lo queramos afectar. Eso siempre es libre, pero automáticamente afectados sanciones urbanísticas. Por tanto, las multas coercitivas no quedan automáticamente afectadas. Solamente si nosotros decidiéramos que las multas coercitivas las queremos incorporar. Pero las sanciones urbanísticas no pueden tener otros destinos que los establecidos para el patrimonio municipal del suelo. Y luego, por último, lo que ocurre es que, bueno, no quiero decir ni mucho menos con esto, no quiero decir que no exista. Algún ayuntamiento lo tiene, yo he conocido muy pocos y siempre que he hablado de este tema lo he preguntado. Es los ingresos derivados de las transmisiones de bienes que tengamos incorporados si es que lo tenemos al registro municipal de solares sin edificar. Me consta que Barcelona tiene registro municipal de solares sin edificar. No tengo ni idea de si está funcionando o no, pero me consta que la inmensa mayoría de los ayuntamientos nos demos registro municipal de solares sin edificar. Por tanto, bueno, pues es un instrumento, pero claro, para eso los primeros que tenemos que hacerlo bien somos nosotros, hacer un planeamiento de una gestión puntual, establecer plazos amplios de edificación y de cumplimiento de las previsiones y entonces, allí ya podamos, podemos tener la registro municipal de solares sin edificar, que sí que tenía su misión y es evitar la proliferación de carteras de terrenos que se guardan a espera de buenos tiempos y como instrumentos pues para incidir en la política de precios del suelo. Bueno, ¿qué implica el registro municipal de solares? Que los bienes que no han cumplido su obligación de edificar en plazo pueden ser inscritos en ese registro y esta inscripción conlleva automáticamente una afectación durante dos años y durante ese plazo de dos años la administración los puede someter a expropiación o venta forzosa, tanto para la propia administración que, evidentemente, con una única finalidad que se cumpla la edificación. No vamos a forzar una venta porque alguien no cumple y luego llegamos nosotros y no cumplimos. Por tanto, precisamente, la propia ley ya tiene medidas porque nos permite hacerlo directamente como administración expropiante y beneficiaria de la expropiación, como administración expropiante y declarando beneficiaria de la expropiación a una entidad urbanística municipal que lleve a cabo la gestión urbanística o someterlo a venta forzosa para que alguien sustituya al propietario en el tema del cumplimiento del cumplimiento de la obligación. Bueno, el propio legislador es tan consciente de que muchas veces las… Bueno, muchas tampoco, no lo hacemos tan mal, pero la administración sanciona, no deja de ser indirectamente una sanción y luego no cumple la finalidad ella misma que cuando establece otra posibilidad que si en ese plazo de dos años la administración no ha hecho nada ni se ha movido, se liberan los bienes un año para que el propietario pueda cumplir y si no cumple entonces sí que cualquier ciudadano podría pedir que se sometiera a venta forzosa abierta. Ese último, pues la inmensa mayoría, esa última fuente de nutrición de nuestro patrimonio municipal del suelo, la inmensa mayoría no lo tenemos y por tanto pues nos quedamos con la anterior. Cuatro reglas, algunas las hemos comentado y vamos a empezar por el final. Cuatro reglas fundamentales como características esenciales de este patrimonio. Es un patrimonio instrumental, es el instrumento para conseguir algo y esto es lo que no hay que perder de vista, es el instrumento idóneo para hacer políticas del suelo y conseguir algo y ese algo está muy relacionado con el contribuir de alguna manera directa o indirecta a hacer accesible una vivienda a todos los ciudadanos, ni una vivienda en propiedad ni su propia vivienda, sino hacer políticas que favorezcan y por tanto cualquier enajenación de este patrimonio que no cumpla con una finalidad compatible con el patrimonio municipal del suelo y la vivienda es nula de pleno derecho. Esta es la primera cuestión. Es un patrimonio que se retroalimenta, lo hemos visto, hemos visto que bienes forman parte del patrimonio municipal del suelo y hemos visto que todo lo que sale y el cambio que entra se convierte también en patrimonio municipal del suelo. Está tan protegido formalmente desde el punto de vista legal que a pesar de que cuando hay modificaciones de planeamiento que liberan los bienes de una afectación se desencadena en muchas ocasiones la posibilidad de instar la técnica de la reversión pues en este caso no. Siempre y cuando la alteración de uso permita mantener un nuevo uso diferente pero compatible con el patrimonio municipal del suelo. Bueno, esto hace que sea muy difícilmente revertible cuando se haya adquirido por expropiación y es muy difícilmente revertible porque luego veremos que con el patrimonio municipal del suelo la esencia era sigue siendo pero yo me atrevo a poner el era la vivienda la vivienda el acceso a la vivienda mejor dicho pero hay otros fines sociales ya veremos que se pueden hasta pagar contratos ya veremos que se puede enjugar deuda o sea que son muchos los mecanismos que además de los fines destinados a la vivienda son compatibles con lo cual siempre y cuando se mantenga un uso compatible que puede ser hasta dotacional no habría ningún problema y es como decíamos al principio un planeamiento separado perdonad me acabo de dar cuenta que perdonad pero no quiero dejar de decirlo os llamo la atención cuando hablábamos de los bienes en el apartado 2 había dos excepciones lo digo porque ya que estamos tan pillados con esto que no se nos olvide estas dos excepciones regulan supuestos os remito a la lectura regulan supuestos en los que permite que en actuaciones de urbanización se puedan destinar a otros fines pero destinados con la actuación que se lleva a cabo pero no necesariamente de inicio a los de la vivienda lo veremos luego y esto sí que se me había olvidado a otras afectaciones bien vamos a ver en qué consiste esta separación de manera gráfica es la separación bienes patrimoniales capítulo 1 bienes ordinarios bueno lo del capítulo 1 me lo invento porque el reglamento de patrimonio habla de capítulos otra parte viene del patrimonio municipal del suelo hasta no hace mucho 19 bueno el detalle me refiero teníamos que ponerlos separados pero no sabíamos que teníamos que poner ¿qué teníamos que poner? pues yo me acuerdo que hace un montón de años cuando lo constituimos en Corrella era un poco hasta ridículo porque lo comentábamos con la jefa de patrimonio y decíamos bueno lo importante es empezar una relación de los bienes que tenemos con seguridad del patrimonio municipal del suelo y a partir de ahí pues se ha ido caminando y evidentemente pues ahora aunque no lo dijera la norma pues contiene mucha más información y se va haciendo más actualizado pero ahora sí que tenemos que inscribirlos de forma separada y tienen necesariamente que constar una información mínima bueno hay cosas que son evidentes la identificación del bien si no identificas el bien da igual que le tenga ser la relación la historia del bien esto deriva de aquello que os decía del ejercicio que considero que tenemos que hacer de cómo el origen de ese bien para llegar a la conclusión de la afectación el título de adquisición el precio de adquisición cuál es la situación jurídica y urbanística es decir está ocupado no está ocupado qué calificación tiene el uso efectivo el uso efectivo el uso efectivo también es muy importante porque va a ser a medias importante con el patrimonio municipal del suelo pero como sabéis los bienes de dominio público no son embargables y como reacción parece que los bienes patrimoniales siempre sean embargables pero no es exactamente así porque los bienes patrimoniales que están de facto aunque sean patrimoniales de facto ahora pondremos el ejemplo afectados a un destino y uso público tampoco son embargables es decir si yo tengo un bien patrimonial que yo podría poner en el mercado libremente pero mientras no lo pongo en el mercado durante años resulta que pongo la oficina de recaudación y no han pasado 25 años como para que se afecten automáticamente a dominio público yo que tengo un bien patrimonial afectado de facto valga la contradicción o destinado de facto a un destino de esa naturaleza estos bienes tampoco son embargables y el patrimonio tampoco son embargables aunque sean patrimoniales los bienes que están por ministerio de la ley sometidos a destinos públicos concretos el patrimonio municipal del suelo luego el patrimonio municipal del suelo todo y su naturaleza patrimonial no es susceptible de embargo bueno esto viene de es un tema el del patrimonio municipal del suelo no es polémico el de los bienes patrimoniales en general sí que es un tema polémico de herida una sentencia de ahora ya queda muy parece que queda muy atrás pero es antes de ayer del siglo pasado del año 98 que puso los factores el problema es que esa sentencia claro no nos hizo la lista de que bienes patrimoniales no se pueden tocar pero sabemos que el patrimonio municipal del suelo seguro seguro que no con lo cual también es importante la información de a qué se destina de facto un bien mientras no cumple su destino final bueno las operaciones que tengan que ser anotadas aquí estamos en el ámbito ya de de la contabilidad pública ahí ni entro evidentemente y su vinculación dice si procede a las expresas finalidades de relacionadas con las viviendas de protección pública es decir está diciéndote no solamente que lo separes para que todo el mundo lo sepa no solamente que tú lo sepas sino que además tienes una serie de datos necesariamente escritos que te llevan a que no tengas la más mínima duda de qué destinos les puedes dar cuando salgan y este inventario se tiene que actualizar permanentemente me avanzo también cuando tenemos una entidad urbanística especial por ejemplo vuelvo no es que tenga fijación con las sociedades mercantiles es el caso de Cornellá pero no es por eso es precisamente porque las sociedades mercantiles tienen la tendencia a creer que están al margen de como son otros regímenes son otros regímenes para todo bueno pues las sociedades mercantiles también tienen que inventarearlo separado y los inventarios de las sociedades mercantiles de la misma manera que sus presupuestos consolidan con el ayuntamiento su inventario consolida con el del ayuntamiento luego el inventario municipal es el inventario del ayuntamiento y de sus entes dependientes y si tienen bienes del patrimonio municipal del suelo los tienen que inventarear también separadamente hay una última pues hay una última bueno una última ya han pasado algunos años pero podemos decir que es una exigencia moderna y es la expresa previsión del es el real decreto perdón no me lo sé de memoria es el real decreto no perdón con el decreto ley de medidas urgentes de acceso a la vivienda que como sabéis modificó aspectos de la legislación urbanística aspectos de la legislación de vivienda bueno pues contuvo una determinación sobre la inscripción de los bienes y también sobre que en municipios que estemos integrados en áreas de densidad residencial fuerte es decir por una norma que expresamente lo declare fuerte y acreditada nosotros tenemos que aprobar anualmente no solamente el inventario de estos bienes separados sino que tenemos que aprobar un balance de estos bienes de la misma manera que el inventario municipal se no me sale la palabra se actualiza automáticamente es decir no es verdad que el inventario municipal se actualice una vez al año cuando se aproba la rectificación no si a mitad de año hemos comprado una finca pues automáticamente queda actualizado lo que ocurre es que una vez al año hacemos la rectificación formal pero se actualiza automáticamente pues los del patrimonio municipal del suelo también y se inventa ese balance tiene que estar específicamente aprobado junto con el inventario pero lo que es más importante tenemos que inscribirlo en el registro de planeamiento urbanístico de Cataluña y si no lo tenemos inscrito no podemos vender ningún bien del patrimonio municipal del suelo esta es la buena esta es la buena con lo cual en municipios los que estamos en el ámbito o en el ámbito de una de una un área declarada de demanda residencial fuerte tenemos que tener esto al día y si no no podemos interactuar en el mercado con estos bienes es una prohibición directa y es una prohibición no solamente directa sino olvidada como tenemos que buscar muchas veces las reglas en leyes que bueno esta se parece un poco más pero ahora no sé ha salido la ley de no sé qué de las empresas y resulta que modifica la ley de subvenciones o sea que quiero decir con esto que son de aquellas normas que están desperdigadas que nos cuesta un poco de trabajo tenerlo por tanto una vez al año cuando como mínimo una vez al año como mínimo separarlo es decir cumplir aquello de los dos seis meses después de veintiséis años y una vez al año hay que actualizarlo junto con el inventario hay que rectificarlo si no no se puede enajenar claro y diréis bueno pues si como nosotros depende de la enajenación no siempre necesitamos intervención de la administración autonómica si bueno pero estamos haciendo una operación nula de pleno derecho claro evidentemente esto es esto es como robar si no te pillan has robado pero eso no quiere decir que robarse al ídito quiere decir que no te han pillado pero si te pillan tienes consecuencias pues si nos pillan tiene consecuencias este es un poco el tema y esto es importante de retener es decir la lectura es que hay que cumplirlo y hay que inscribirlo y además nos haremos un favor a nosotros porque eso nos lleva a que nosotros intentemos tenerlo actualizado ¿hacemos el descanso a las 11? sí ¿no? vale tiramos un poquito más bien ya hemos visto que son bienes afectados y que la esencia de estos bienes es el destino el carácter instrumental o finalista de que hablábamos antes ¿cómo se forja ese destino? lo digo porque claro se pueden utilizar diversas fuentes pero hay que entender porque existen las diversas fuentes como os decía la sentencia aquella histórica que anuló la inmensa mayoría de la actualmente drogada ley del suelo del estado porque el estado no tenía competencias en materia urbanística salvó algunos preceptos que se dedicaban al patrimonio municipal del suelo y esto es lo que ha servido también de base para recoger un poco la esencia de aquellos aspectos en la ley de suelo estatal y rehabilitación urbana ¿y qué mirada hay que dar a esta ley? es una legislación básica es el marco en el que mínimo marco mínimo en el que luego se mueve libremente el legislador autonómico por tanto digamos que lo que vamos a comentar ahora mismo solamente para que lo tengamos en mente es el marco que ha tenido en cuenta el Parlamento de Cataluña al aprobar la legislación urbanística en esta materia ¿y cuáles eran los mínimos cuáles son los mínimos que exige la legislación básica? lo primero simplemente de ver los apartados lo primero que nos viene a la cabeza es que sí sigue siendo el primero en la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública solamente queda afuera la vivienda libre el ferrario de la vivienda el que no tiene ningún tipo de ayuda de ninguna naturaleza ni está beneficiada con ningún tipo de medida de fomento del plan de vivienda de Cataluña sí pero el segundo ya fijaros que el legislador ya básico se remite a otros usos de interés social que pueden no tener nada que ver con el acceso a la vivienda pueden y de hecho los hay que no tienen nada que ver con el acceso a la vivienda y lo que pone son los estándares mínimos estos usos tienen que ser de interés social tienen que estar previstos en los instrumentos de organización urbanística y tienen que estar previstos en la legislación que lo reje la legislación autonómica en Cataluña que tenemos las competencias exclusivas en materia de urbanismo luego ¿qué estamos diciendo? que será o ha sido mejor dicho porque ya ha sido el legislador catalán el que ha elegido esos usos urbanísticos ¿con qué parámetros mínimos? ¿que tenían que tener naturaleza urbanística o de protección? luego los encontraremos veremos cómo se plasman en la legislación autonómica urbanísticos de protección o mejor de espacios naturales o de bienes del patrimonio cultural o determinadas operaciones de carácter socioeconómico para operaciones de regeneración urbana a partir de ahí el legislador urbanístico es el que decide ¿eh? ¿cuál es el problema? bueno ¿cuál es el problema? no es un problema es la opción el tema es que posteriormente el legislador estatal posteriormente y os podéis imaginar en qué momento histórico ¿eh? en el momento de la crisis económica posterior a la burbuja inmobiliaria el legislador estatal admite una tercera posibilidad y es la posibilidad dice excepcionalmente ¿eh? de poder saldar deuda comercial o financiera del ayuntamiento es decir a minorar nuestra deuda en determinados supuestos con cargo a bienes del patrimonio municipal del suelo ¿eh? con cargo a bienes tanto con cargo a la parte económica o como consecuencia de operaciones de gestión del patrimonio municipal del suelo ¿eh? ¿cómo era esto posible? ¿era esto posible siempre y cuando el ayuntamiento cumpliera una serie de requisitos? primero tenía que tener el presupuesto aprobado es decir no se podía tratar de un ayuntamiento que era un desastre tenía un montón de deuda pero además llevaba tres años sin liquidar presupuestos y en prorroga presupuestaria no tiene que tener presupuesto aprobado tiene que tener los anteriores presupuestos liquidados tiene que adoptar un acuerdo del pleno que diga que no se necesita para usos inmediatamente para usos del patrimonio municipal del suelo y tiene que tener establecer un calendario de devolución en diez años luego se va pero tiene que volver ¿eh? se podría utilizar pero tiene que volver evidentemente fue una medida en mi opinión era coyuntural lo mismo que fue coyuntural pues la celebración de plenos telemáticos por ahora lo que ocurre es que los plenos telemáticos se han acabado y esto se ha quedado ahí con lo cual sigue siendo posible allá por delante sigue siendo posible bueno pues en este marco ¿cuál es el dibujo? lo anunciamos y nos vamos a tomar café ¿cuál es el dibujo o la opción mejor dicho que hace el legislador el legislador catalán de de estos destinos? pues hace un dibujo distinguiendo según se trate de terrenos o bienes inmuebles en general o cantidades económicas o metálicos ¿eh? si se trata de terreno tiene unos fines si se trata de la parte económica que forma parte de la dotación económica del patrimonio municipal del suelo tiene otros ¿eh? si se trata de terrenos vamos a ir comparando si queréis arriba y abajo ¿eh? arriba el legislador básico es como más radical de inicio no olvida con qué fin nació esto la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública ¿eh? cualquier nivel de protección ¿eh? aunque no sea UVPO ¿eh? puede ser las antiguas viviendas de precio tasado las que tengan cualquier tipo de protección hay un supuesto es el mismo de antes os vuelvo a remitir el artículo simplemente lo pongo como guía para que no se nos olvide y de aquí el legislador autonómico ¿qué hace? pues lo que hace es establecer fines con mil respetos o sea lo digo literarios amplios porque prever poner en marcha y desplegar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones y la mejora de la calidad de vida vale para todo a ver ¿vale para todo? yo creo que no vale para todo el problema ¿sí? y esto va más a los técnicos que a los juristas que esto lo sabéis perfectamente no es que valga para todos que tenemos que acercar porque es aquello de los conceptos jurídicos indeterminados ¿eh? que nosotros en base a esa expresión tan amplia decimos pues tal destino ¿eh? y llega el tribunal y nos dice no esto no entra porque es un concepto jurídico indeterminado que solamente tiene una interpretación ¿cuál? la que yo digo ¿eh? por tanto el primer problema que tenemos es que bien desde una lectura coloquial de conversación de café que bien desde una lectura profesional que mal porque a mí si me pide el alcalde que le haga una relación de cosas que puede hacer dentro de aquí me doy de baja porque es complejo ¿eh? porque es genérico ¿eh? segundo supuesto para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada es amplio también pero es más acotable ¿eh? yo tengo que demostrar como la operación que estoy haciendo incide positivamente quiero decir en que los ciudadanos accedan más fácil hay veces que son evidentes el propio ayuntamiento promueve una realiza una promoción de viviendas de alquiler para estudiantes yo que sé con pocos recursos pero hay veces que es mucho más es mucho más sesgada la interpretación por ejemplo lo que yo os decía al principio una cosa en la que yo creía mucho ahora ya ¿no? es intentar incidir en el mercado de alguna manera en la vida de nuestras posibilidades en el mercado de suelo por eso para mí en mi opinión súper humilde hemos fracasado un poco porque el precio de la vivienda está por las nubes pero es que ahora está por las nubes el acceso al alquiler de gente joven o sea está por las nubes un poco todo con lo cual es más acotable permite bastantes posibilidades pero yo tengo que demostrarlo ¿eh? ¿cómo? habiendo destinado a no sé qué estoy incidiendo o ¿cómo? habiéndolo vendido estoy incidiendo incidiendo positivamente es decir de manera demostrable intervenir en el mercado inmobiliario a esta frase a mí es la que me gusta hasta que llego no digo que esté mal porque también es de interés público pero no es para abaratar el suelo de vivienda es para abaratar el suelo urbanizado para la adquisición de sistemas que no salgan tan caros ¿eh? pues la compra de equipamientos cuando no sean o la expropiación o etcétera o de otros sistemas digamos que los dos primeros entrarían dentro de en términos generales lo que sería la finalidad del número uno de la legislación básica estatal ¿eh? ahora vamos a ver cómo el legislador autonómico establece los otros usos de interés social ¿eh? antes una paradita en derecho los adjetivos son absolutamente peligrosos es decir cuando algo dice por ejemplo cuando hablábamos antes de la deuda excepcionalmente excepcionalmente no quiere decir que lo hacemos poco excepcionalmente para la ley quiere decir que no hay otra acción posible ¿eh? por tanto estos otros usos de interés social no son la regla general son la excepción ¿eh? y también tenemos que motivarlo ¿eh? bueno el primero por ejemplo yo creo que intervenir en el mercado inmobiliario para abaratar el precio de adquisición de sistemas está para mí en los otros usos de naturaleza urbanística más que en los usos relacionados con el derecho a la vivienda evidentemente formar reservas para proteger y tutelar el suelo inurbanizable si miramos arriba en el número dos vemos que se adecua a los otros usos de interés social de protección y mejora de espacios naturales en cierta manera o esta es la aportación del legislador también a momentos de crisis económica tenemos la posibilidad de utilizar los bienes del patrimonio municipal del suelo como contraprestación de contratos es decir siempre y cuando esos contratos sean destinados a la realización ahora pongo el ejemplo de fines del patrimonio municipal del suelo dicho de una manera de otra manera tengo un terreno una parcela un bien inmobiliario afectado del patrimonio municipal del suelo y resulta que estoy rehabilitando edificios que hemos adquirido para convertirlos en viviendas de naturaleza social bueno pues los contratos que yo tengo que hacer el de construcción el de urbanización estos contratos los puedo pagar con excepcionalmente con bienes del patrimonio municipal del suelo claro estamos ante otros usos de interés social como veréis porque cualquier aproximación a hacer efectivo el derecho de acceso a la vienda digna y adecuada de que hablaba la constitución pues está bastante lejos aquí está ayudando a que el ayuntamiento cumpla cumpla con el deber de tentación y de mantenimiento y de conservación y en su caso de ampliación del patrimonio municipal del suelo como permitiéndole pagar los contratos que tiene que suscribir para ellos con la con este tipo de bienes estaríamos en un supuesto sería pues el caso clarísimo de un pago en especie dice de acuerdo con la ley de contratos estos contratos se tienen que hacer de acuerdo con la ley de contratos y como todos sabéis la ley de contratos es una excepción el pago en especie de todo el precio pero bueno no sé si es interesado pero aquí es interesada la interpretación que seguro que lo es pues si nos veamos una de estas yo creo que aquí estamos también ante ley especial por encima de ley general es decir en el sentido de que en el sentido de que esa remisión se tiene que hacer de acuerdo con la ley o sea lo que está diciendo es tú no lo puedes hacer directo por el hecho de que lo puedas hacer lo tienes que hacer con un procedimiento que cumpla los principios de igualdad médico capacidad transparencia etcétera por tanto esos serían los destinos de la legislación autonómica os vais a tomar café os pido que volváis a la primera diapositiva aquella de la sentencia del tribunal supremo y al origen del patrimonio municipal del suelo y la vivienda como instrumentos de política de intervención en el suelo para que el suelo no le pase lo que le pasa hoy que es francamente inaccesible por tanto estamos cumpliendo los objetivos no es cierto que los ayuntamientos no es que seamos así de malhechores es que tampoco tenemos medios y tenemos muy pocas posibilidades pero cuando los hemos tenido esto vuelve al régimen de la opinión personal absolutamente personal pero cuando los hemos tenido nos hemos convertido en promotores y los promotores pues son unos señores que son tienen un objetivo que es conseguir beneficios fundamentalmente yo he visto en muchos casos que lo que muchas veces se ha hecho cuando en épocas de hemos utilizado instrumentos para realizar promociones y el objetivo era muchas veces pues el máximo beneficio sí, sí porque ese beneficio redunda en otros intereses de interés social sí, no de acuerdo pero no en el que está destinado que es el acercar a los ciudadanos la vivienda está evidentemente es una opinión personal a esto contribuye pues que tenemos un fin muy difuso muy difuso luego veremos cuando hablemos del tráfico jurídico que cuando hacemos una venta finalista de patrimonio municipal del suelo a la que le hemos puesto un fin imaginaros relacionado con el acceso a la vivienda pues sí hay una condición veremos que no se puede vender hasta que no sea cumplido el acceso salvo que el ayuntamiento lo autorice pero luego el legislador no dice en qué casos lo puede autorizar el ayuntamiento luego lo puede autorizar cuando quiera lo puede autorizar en cualquier caso esta es un poco la cuestión si queréis retomamos el tema lo habíamos dejado antes del café hablando de los destinos tan genéricos y abiertos en algunos casos no en otros de la de la legislación autonómica cuando estábamos ante bienes inmuebles ante terrenos y otros bienes inmuebles de carácter patrimonial qué ocurre cuando se trata de recursos económicos no sé si se me oye por las caras qué ocurre cuando se trata de recursos económicos del patrimonio municipal del suelo es decir de aquella dotación económica contable por tanto que tenemos que tener constituida de manera separada y que normalmente evidentemente controlan los interventores y las interventoras bueno pues los recursos económicos en los recursos económicos en el uso de los recursos económicos también atisbamos a ver los dos destinos los puramente urbanísticos y los de lo que llamaba el legislador básico otros destinos de interés social también se vislumbra claramente aquí evidentemente los recursos económicos no son destinos ordenados no son prioritarios son destinos posibles el primero pues es el que hace o intenta hacer posible el derecho de acceso a la vivienda en sus múltiples manifestaciones bien porque la propia administración adquiere y urbaniza suelo con el objeto de destinarlo posteriormente a ella bien porque la administración o tiene o adquiere inmuebles para rehabilitarlos y destinarlos a las viviendas con algún nivel de protección o bien porque la propia administración el propio ayuntamiento se coloca en el papel de promotor de la actuación y constructor de la actuación de vivienda protegida de que se trate esto no plantea en mi opinión ningún problema interpretativo porque es lo que para mí es el de no se oye es que me ha aparecido por alguna cara pero ahora vale esto es lo que bueno lo que a mí me parece el destino esencial el destino esencial segundo supuesto es ya tenemos patrimonio tenemos esa lista de patrimonio claro los bienes del patrimonio municipal del suelo como todos los bienes inmobiliarios se han de gestionar en algunos casos pues depende de la situación de la situación jurídica del bien pues se han de urbanizar o se han de rehabilitar o se han de realizar la gestión urbanística una pregunta que era ahora ya no pero una pregunta que era obligada en casi todas los lugares cuando hablamos de patrimonio municipal del suelo es ¿y yo puedo pagar una cuota urbanística con cargo de la dotación económica del patrimonio municipal del suelo? pues claro si la cuota urbanística deriva precisamente de que eres propietario de bienes afectados por una actuación que se está gestionando y que generan la obligación de pagar cuotas urbanísticas pues evidentemente que sí se puede dedicar a adquirir bienes de toda la naturaleza libres pero que nosotros decidimos como lo decíamos en la primera diapositiva afectarlos a un fin compatible con el patrimonio municipal del suelo es decir no tenemos ninguna obligación pero vamos a adquirir unos terrenos y esos terrenos van a quedar afectados a pesar de que no es ninguna permuta ni venimos obligados a ello al patrimonio municipal del suelo por tanto lo que paguemos con los fondos del patrimonio municipal del suelo genera la afectación de los bienes que incorporamos y ahora empezamos con los otros usos de interés social sobre todo los sistemas hemos visto como en la legislación catalana se promueven dos tipos de destinos de interés social uno era la protección de sistemas y otro era la protección de espacios naturales bueno pues se puede utilizar recursos económicos del patrimonio municipal del suelo para tenerlos para ejecutarlos para edificarlos para mantenerlos luego otra pregunta que era obligada es vale muy bien yo tengo que hacer una expropiación para adquirir determinadas dotaciones ¿puedo pagar los justi precios con el patrimonio municipal del suelo? sí ¿por qué? porque esa expropiación va destinada a patrimonio municipal del suelo por tanto siempre que encontremos la vía de retorno estamos ante la posibilidad pero hasta pensaréis puedo pagar pero hasta gastos de comunidad si los gastos de comunidad se generan como consecuencia de bienes que forman parte del patrimonio municipal del suelo pues también se pueden pagar gastos de comunidad o sea que ahora sí que hemos perdido aquella visión expansiva de hace unos años en que el dinero del patrimonio municipal del suelo solamente para comprar y para edificar y para la gestión de los bienes y la gestión de los bienes tiene múltiples facetas desde su rehabilitación es decir una inversión hasta gastos de comunidad de todo lo que sea posible de tributos de lo que sea también se pueden destinar como otros fines de interés social dice el reglamento de esto está regulado por el reglamento de la ley del urbanismo es exactamente el artículo 224 y es prácticamente literal a la ejecución de operaciones de rehabilitación o mejora de qué patrimonio arquitectónico remodelación urbana o mejora vuelve ya sale a salir en medio natural eso sí tienen que ser operaciones de iniciativa pública no cabría la posibilidad de que el ayuntamiento interviniera indirectamente en una operación de iniciativa privada pues por la técnica del fomento y utilizar los bienes solamente en operaciones de iniciativa pública desarrollo de actuaciones en materia de vivienda susceptibles de ser protegidas aquí nos vemos abocados periódicamente bueno periódicamente no al plan que periódicamente tenga aprobada la administración autonómica en materia de vivienda el plan de vivienda es el que define cada cada periodo de tiempo cuáles son las actuaciones protegibles y hoy pueden existir las viviendas de VPO y es muy difícil que desaparezcan pero lo digo por poner un ejemplo radical y en el plan siguiente pueden existir otro tipo de denominaciones es decir que es una vivienda protegida toda aquella incorporada al plan susceptible de algún beneficio económico o no económico contemplado contemplado en el plan de la vivienda de Cataluña que no es una vivienda protegible pues un poco lo que os decía antes el Ferrari de la vivienda la vivienda libre la vivienda libre es la única que no tiene ningún nivel de protección pero tan vivienda protegida es la VPO como una vivienda con un nivel de protección menor porque va destinado a otros colectivos y tiene por tanto otros beneficios normalmente económicos y aquí volvemos con el adjetivo con carácter excepcional con carácter excepcional a otras finalidades de interés social que como veis en la diapositiva se adecúen a los fines del patrimonio municipal del suelo es decir si fuéramos a este artículo no lo dice así pero si vamos a este artículo lo que dice a lo que lo que hace es remitirse dice a otros fines de interés social que yo no he definido pero que tú puedes llegar a definir siempre y cuando los puedes relacionar bueno habla de un artículo que ahora no es el artículo al que se remite habla del artículo 160 que en el número 5 dice cuáles son los fines exactamente estos que veíamos en la página anterior por tanto hay como una cláusula residual que queda un poquito abierta un poquito abierta pero que a ver no es una cláusula libre tiene dos controles y dos llaves una el carácter excepcional que hemos dicho no ha de ser posible otro y dos tienes que buscar la relación ni que sea directa con alguna de las finalidades de interés social y no está en el artículo 224 del reglamento de la ley del urbanismo pero lo ponemos nosotros como si estuviera porque hay otra especialidad y es que hay el supuesto previsto en la ley del 2009 de mejora y regularización de urbanizaciones ilegales aquella que tenía por objeto intentar regularizar pues incluso urbanizaciones que existían desde los años 70 porque evidentemente estas urbanizaciones tienen déficits urbanísticos que no siempre hacen posible que la gestión actual para dotarla de de las dotaciones se pueda realizar por la vía normal y que prevé esta ley esta ley prevé que en estos casos en los terrenos dice a ver si este es el decreto sí no sabía que no era esto perdón en estos casos esto es en estos casos esta ley muy específica prevé que en este tipo de operaciones todo o parte de las cesiones que recibimos se puedan destinar a sufragar el coste de implantación de las infraestructuras es decir son tan deficitarias que permite que se utilicen los fondos del patrimonio municipal del suelo para pagar las infraestructuras y dotaciones que sean necesarios implantar y equipamientos para cubrir estos déficits y estas pueden ser dentro del sector o externas al sector que den servicio al sector es una especialidad porque si no pues evidentemente ya de por sí este tipo de operaciones son o generan problemas de de viabilidad económica evidentemente es una excepción no se va directamente a un fin del patrimonio municipal del suelo por tanto no tanto no tanto los que gestionan el urbanismo como los que gestionan el patrimonio pero a caballo unos de otros en cualquier operación de tráfico inmobiliario que el ayuntamiento quiera dibujar y vaya a utilizar estos fondos o estos bienes tenemos que hacer el doble ejercicio y por esto un poco la bueno lo tenéis también en la documentación yo no sé si la tenéis ya a vuestra disposición vale perfecto lo tenéis mucho más detallado si alguien quisiera el power ningún problema lo hago llegar y ya está porque yo lo utilizo para mí como ficha sinceramente como ficha que dos ejercicios el ayunamiento va a iniciar una operación para transmitir un bien primer ejercicio que bien donde está está inscrito hemos comunicado tenemos todo en regla es patrimonio municipal del suelo y si no está inscrito claramente hay que inscribirlo y hay que buscar su origen y siguiente el destino lo puedo encarninar dentro de estos destinos o sea que podemos utilizarlo como ficha de trabajo que es con la idea con la que está hecho sinceramente porque evidentemente está en la ley y todos la podemos consultar pero esta es una manera un poco más ágil esta diapositiva me parece que se ha descolocado era de antes pero da igual naturaleza de estos bienes lo hemos dicho desde el principio si son bienes que tienen vocación de acabar en el mercado pues evidentemente son bienes patrimoniales esencialmente enajenables por tanto del único beneficio que disfrutan respecto de los beneficios de que disfrutan los bienes patrimoniales es como os había comentado antes de su carácter no embargable es decir hay un artículo en el es el 171 del texto respondido 173 o 76 no me acuerdo bien del texto respondido de la ley de haciendas locales que es el mismo que establece que ningún juez o tribunal puede mandar providencias de apremio ni de embargo contra la administración municipal y que también es el mismo que prevé una cosa que sobre todo los jueces del orden social y del orden civil desconocen a veces que es que tampoco se nos pueden exigir garantías bueno pues este artículo este artículo habla de el carácter inembargable de los bienes que están afectados de facto a fines de interés público aunque no sean bienes de dominio público que son los que están afectados no de facto sino por el ministerio de la ley una de las cuestiones que ahora no merece la pena en dedicarlo en un minuto es que hubo un sector en su momento de la doctrina que preconizaba que era tan esencial su fin social que deberían ser bienes de maniales olvidaban que el problema es que si eran bienes de maniales no se podían enajenar con lo cual en el mercado se tendrían que poner por otras vías como los mecanismos de concesiones de gestión de servicios si es que fueran base de un servicio o de concesiones de maniales pero de lo que se trata es de que puedan ir al mercado con un sistema ágil por tanto claramente patrimoniales y como todos los bienes patrimoniales no esto no es una especialidad del patrimonio municipal del suelo la administración tiene respecto de ellos un privilegio respecto de los particulares que es la posibilidad de recuperarlos por vías administrativas sin acudir a la vía judicial cuando no son usurpados por ejemplo el caso de los ocupas un tema que hoy está de actualidad porque hay una noticia de un ayuntamiento del maresme esta mañana pero que como no la conozco no la comento pero la gente no entendía o al menos en el caso en el ámbito donde yo trabajo que tuvimos unos años muy especiales con el tema de ocupación de edificaciones sobre todo públicas la gente no entendía que el ayuntamiento pudiera despachar más o menos enseguida con un procedimiento administrativo y sacarle los ocupas y en cambio no les pudiéramos sacar los ocupas a ellos bueno pues deriva de aquí deriva de aquí es un procedimiento es un privilegio uno de los privilegios de la administración que respecto de los bienes de dominio público se puede hacer sin plazo porque como no prescriben jamás nadie podría adquirir la propiedad de un bien de naturaleza de manial por el uso y posesión pacífica por más de 20 años ni que pasaran 80 pero los bienes patrimoniales sí que prescriben y por tanto si alguien nos ocupa va actuando en concepto de dueño de buena fe y nosotros nos vamos dejando dejando eso puede puede generar una adquisición por usucapión de la propiedad bueno pues los bienes de maniales sin plazo y los bienes patrimoniales con un plazo de un año ¿qué quiere decir? si alguien usurpa un bien patrimonial por tanto si alguien usurpa un bien del patrimonio municipal del suelo y nosotros actuamos dentro del primer año podemos hacer un expediente de recuperación de oficio en vía administrativa sin ir a los tribunales y acabar con el lanzamiento sin ninguna intervención de los tribunales más que indirecta la indirecta ¿cuál podría ser? pues que ellos impugnen la actuación municipal y nos lleven a los tribunales a los administrativos porque estarían impugnando un acto administrativo no estaríamos ni en lo civil ni en ninguna otra vía por tanto es un privilegio que es muy importante lo digo porque la desidia juega malas pasadas un año pasa que vuela después de un año no podemos despertar ya tenemos que ir como si fuéramos un particular más a las vías que están y los canales judiciales que están establecidos por tanto es una serie de privilegios que merece la pena recordar y ahora ya vamos a hablar de lo que sería el tráfico jurídico cómo los adquirimos cómo los bueno cómo los podemos adquirir cómo se pueden grabar y cómo se pueden enajenar y cuál es la relación de los procedimientos del ámbito privado de la ley de contratos y de la legislación patrimonial es decir cuál es el juego global porque esto no es una sesión destinada a contratación y por tanto de lo que se trata es de que sepamos en qué camino nos movemos lo primero como decía al principio es que la adquisición enajenación y gravamen de bienes son constituyen un contrato patrimonial excluido de forma expresa de la ley de contratos del sector público por tanto no está dentro de su ámbito de actuación de aplicación y les son aplicables únicamente en defecto de norma los principios que orientan esta ley pues los principios del artículo 1 de la ley de contratos de transparencia publicidad licitación concurrencia mejor que licitación libertad de acceso etcétera es cierto están excluidos y están expresamente excluidos también hay que tener en cuenta una segunda cuestión no todos los contratos son puros es decir no todos los contratos son un contrato de obras de servicios de suministros o privado o patrimonial sino que hay contratos mixtos bueno pues no podemos no podríamos hacer la trampa esto solamente llamar la atención sobre ello porque además sería una trampa en cualquier caso pero está expresamente prohibida de acudir a la técnica del contrato mixto por ejemplo enajenación que sería un contrato patrimonial con edificación o cualquier otra para meter en el mismo en el mismo saco un contrato que sí que estaría sujeto aquí la ley de contratos establece de forma expresa que no se pueden incluir prestaciones que sean propias de los contratos típicos si el valor estimado de estas prestaciones supera el 50% del valor del contrato es decir sería una trampa burda simplemente ¿de acuerdo? por tanto siguiente estamos en el ámbito de los contratos privados estamos en el ámbito de los contratos privados la ley el texto refundido de la ley municipal de Cataluña hasta hace bueno ahora ya sí que hace unos años pero hasta hace nada remitía cuando hablaba de patrimonio remitía la contratación los procedimientos de contratación a la legislación de contratos actualmente no es mucho más purista actualmente se modificó y lo remite a la legislación de patrimonio de contratos de los bienes patrimoniales ¿vale? ¿qué quiere decir? que no nos está remitiendo directamente a la ley de contratos sino que está remitiendo a la legislación de patrimonio que regula contratos pero hay numerosas y hay un dictamen y hay un informe esto es muy antiguo y lo paso muy rápidamente pero acabamos volviendo a la ley de contratos por remisión legislativa hay un informe pero hay muchos más el más el primero y el primordial quien tenga interés es un informe el 25-2008 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que dice no, no no es de aplicación pero como la legislación patrimonial no regula los procedimientos no vamos al reglamento de patrimonio y encontramos como se hace un concurso como se aprueban los pliegos como que contienen los pliegos quien tiene que hacer los informes todo eso no lo encontramos pues en el fondo hay una remisión que te devuelve efecto boomerang a la ley de contratos por tanto en materia de procedimientos te devuelven a la ley de contratos y si tuviéramos que hacer una una experiencia artículos que te remiten en materia de patrimonio no de patrimonio municipal del suelo sino de todo patrimonio a la ley de contratos hay unos cuantos el artículo 94 de la ley de patrimonio de las administraciones públicas remite a las prohibiciones de contratar de la ley de contratos para los contratos patrimoniales el artículo 137 de la ley remite a la forma de prestación de garantías segunda vuelta a la ley de contratos el bueno este no nos importa porque habla de concesiones de maniales y luego hay remisiones genéricas tanto en el artículo 30 y 42 del reglamento de patrimonio como la propia ley de municipal de cataluña que hace remisiones aunque vaya remitida a la ley de contratos patrimoniales por tanto estamos ante la teoría de los actos separables son contratos patrimoniales que no se rigen por la ley y hay que distinguir dos fases cuatro yo las reduzco a cuatro la preparación y adjudicación es decir desde que empezamos hasta que lo hemos adjudicado esa fase es netamente administrativa y se regula por el derecho administrativo pero una vez que los hemos adjudicado esos son contratos privados por tanto la legislación que les resulta de aplicación en defecto de normas especiales patrimoniales que determinen la especialidad que es la legislación civil y en Cataluña el código civil de Cataluña y detrás el código civil por tanto primer ejercicio actos separables hasta que adjudicamos si estamos en un expediente administrativo claro luego cuando efectos y extinción ya no estamos en el ámbito en el ámbito civil los efectos que tenga el contrato de compraventa en el código civil de Cataluña o el contrato de que se trate segunda regla como estamos con el patrimonio municipal del suelo primero lo primero que tenemos que mirar son las especialidades de la legislación urbanística que la legislación ahora porque se ha unificado más o menos pero antes no antes del patrimonio municipal del suelo se gestionaba a través de concurso creo que era así y no al revés que ya no me acuerdo y las otras a través de subasta y luego concurso o adjudicación directa ahora ya está unificado todo y que en materia de bienes patrimoniales todavía todavía hay un supuesto cuando se trata de terrenos que no están calificados no sé si es calificados pero algo en relación con la vivienda se puede utilizar hay un supuesto en el que se puede utilizar todavía la subasta pública pero además no sé si lo tengo aquí y si no cuando salga os lo diré hay todavía un pequeño supuesto que es que quería llamar la atención de él porque no sería aplicable nunca cuando de patrimonio municipal del suelo se tratara porque en nuestro caso es o concurso lo veremos o de forma directa estas son las opciones de acuerdo ahora lo veremos por tanto los concursos que tengamos que que tengamos que que instrumentar los vamos a tener que ir a buscar a la legislación de contratos estamos ante un contrato patrimonial que tendrá una serie de reglas especiales y sus efectos serán sometidos al derecho privado y por tanto impugnables en el ámbito privado es decir si por ejemplo alguien impugna imaginaros yo que sé en el pliego de condiciones tenemos una condición resolutoria X de una compraventa y consideramos que se ha cumplido y no resolvemos el contrato no les podemos mandar a los tribunales económicos administrativos a discutirlo sino queremos a discutir porque son efectos del contrato a los tribunales privados bueno dicho esto que solamente tiene como bueno es tan tan esto os va a pillar más de retruc pero es tan radical la separación que fijaros la ley de contratos hay un artículo el 300 y pico que obliga a comunicar al registro de contratos determinados contratos y claro teníamos el problema esto hace unos años ya teníamos el problema de hay que comunicar los contratos patrimoniales porque no están dentro del ámbito de aplicación de la ley y hasta hicimos la consulta la llegamos a hacer y nos dijeron que no o sea que fijaros estamos a caballo para esto vamos a la ley para esto no estamos en la ley para esto estamos en los tribunales contenciosos para esto estamos en los tribunales civiles o sea que quiero decir que si es esencial diseñar muy muy cuidadosamente los pliegos de condiciones que regulan cualquier licitación en el ámbito de los contratos patrimoniales es mucho más esencial porque lo que venga en el pliego lo convertiremos en la ley del contrato más allá de lo que se pueda de lo que se pueda establecer bueno dicho esto vamos a ver temas que merezca la pena comentar en cuanto a este tráfico jurídico se puede utilizar cualquier procedimiento de adquisición cualquiera que está en el mercado compra-venta un derecho con opción de compra y futura compra-venta cualquier negocio jurídico que no es más aunque no esté en la ley ya sabéis que los negocios jurídicos los crea el mercado y luego los recoge la ley por tanto cualquier negocio jurídico que no esté expresamente prohibido esa sería la regla correcta pero también como os decía al principio podemos utilizar los procedimientos especiales que para para adquirir patrimonio municipal del suelo nos brinda la legislación urbanística la legislación urbanística nos brinda dos vías que son evidentemente importantes una bueno si no lo encuentro lo digo de memoria una es la vía de la expropiación en el artículo 110 1c tenéis de forma expresa que la ampliación o creación del patrimonio municipal del suelo es una de las posibles causas expropiante por tanto no tenemos que justificar mucho ya es de utilidad pública o interés social el hecho de que sea con esta finalidad este artículo dice la expropiación por razones urbanísticas se puede aplicar para la adquisición de terrenos comprendidos en áreas destinadas a patrimonios públicos del suelo y vivienda por tanto evidentemente podemos utilizar este instrumento urbanístico para llevarlo a cabo dentro del ámbito de las reservas que con este fin haya establecido el planeamiento pero también podemos acudir a la técnica no solamente de esas reservas de planeamiento de preferencia de adquisición por la administración sino a áreas que pueda establecer el planeamiento sujetas a el derecho de tanteo de retracto que quiere decir que todos los bienes que estén incluidas en el área aprobada a través del correspondiente instrumento urbanístico todos los bienes privados cualquier operación de tráfico jurídico queda intervenida en el sentido de que los propietarios que decidan enajenar estos bienes tienen que ponerlo en conocimiento de la administración en este caso sería del ayuntamiento el que su intención de enajenarlas las condiciones y el precio ¿para qué? para que el ayuntamiento en un plazo de dos meses pueda ejercitar si lo considera conveniente el derecho de tanteo es decir es un adquirente preferente y si no lo cumplen dentro de los plazos pues evidentemente a partir del momento en que se inscribe en el registro esa venta o el ayuntamiento tiene conocimiento de que se ha producido si es que es antes el ayuntamiento podría ejercitar el derecho de retracto es decir es adquirente preferente y por tanto puede deshacer esa venta incluso inscrita en el registro de la propiedad ejercitando claro para eso se tiene que tratar de bienes que estén dentro de esas áreas y evidentemente se tiene que dar la circunstancia de que los titulares del bien no hubieran notificado al ayuntamiento porque claro si lo han notificado el ayuntamiento y el ayuntamiento dentro del plazo no lo ejerce la venta queda absolutamente liberada o sea ya queda en el ámbito de lo privado bueno tampoco podemos decir al menos en ayuntamientos más medianitos como el mío que sea una técnica utilizada porque esto requiere tener un caso importante para hacer este tipo de operaciones las cosas como son pero bueno yo siempre he pensado que a caminar se aprende andando y para andar al principio se gatea o sea que no pasa nada porque hagamos operaciones muy sencillas de inicio pero ahí está como mínimo ser conscientes de que tenemos estos instrumentos luego ya que los quieran utilizar o no es otra cuestión esto desde el punto de vista de las especialidades de la legislación urbanística pero no perdamos de vista las especialidades de la legislación de régimen local porque siguen siendo contratos patrimoniales de adquisición de patrimonio inmobiliario por parte de un ayuntamiento y por tanto pues aquí tenemos que tener en cuenta también las previsiones del texto refundido de la ley municipal de Cataluña algunas de las cuales sí que me parece interesante recordar la primera la primera la primera es que para bueno una de las operaciones cualquier operación es que tenía una diapositiva vale cualquier operación tanto de adquisición como de enajenación requiere la descripción de lo que se quiere es decir tenemos que identificar los bienes pero lo que requiere sobre todo es la tasación la tasación del bien y hay una norma que cambió en el año 2015 de el texto respondido de la ley municipal de Cataluña que a veces cuando se conversa sobre este tema te das cuenta que hay personas que no la tienen en cuenta y es una norma que tiene su importancia esa norma no dice que sea necesario que exista una tasación del bien dice que tiene que existir la valoración pericial de un técnico o técnica local vale es decir puede un ayuntamiento pedir un peritaje una tasación de un bien externo claro que puede esto no lo está prohibiendo pero eso tiene que ser validado desde dentro el técnico municipal al que le toque no voy a entrar ahí no entro esto es más especialidad de los técnicos que mira desde luego de valoraciones yo no es nada pero lo que sí que sé es que si el informe es de técnico municipal ya se ha cumplido el requisito si el informe es externo hay una validación del término del técnico municipal lo cual tampoco es ninguna originalidad porque no es obligatorio pero en materia de obras cuando se encargan los proyectos fuera quedan exentos de visado cuando se han supervisado por lo que la ley eufemísticamente llama la oficina de supervisión de proyectos y que nuestra casa pues es el técnico que le toca por tanto tampoco es tan de perogrullo pero en la tasación externa sola no vale vale para cumplir el contrato de asistencia si lo hemos encargado tú nos lo has dado y nosotros te pagamos ya está pero para el expediente de transmisión o de adquisición solo no vale tiene que venir avalado por técnico municipal evidentemente no toda valoración requiere una una operación pericial porque imaginaros si son bienes que acaban de ser objeto de valoración de valoración al hacer la reparcelación y de esto hace como aquel que dice 10 minutos seguramente el informe del técnico municipal se puede apoyar en esas valoraciones o sea que no siempre estamos hablando del típico informe al uso que nos hace un externo vale pero esto bueno a mí me parece que es muy importante que lo recordemos en segundo lugar otra otra cuestión que por lo demás ya es todo igual otra cuestión que merece la pena recordar es que cuando hagamos una adquisición directa si la adquisición inmobiliaria es superior tiene un valor superior a 100.000 euros tenemos la obligación de pedir informe a la administración autonómica informe que no es vinculante lo digo para que porque a veces nos olvidamos no es vinculante ni mucho menos pero es preceptivo o sea que no pedirlo es un fallo de procedimiento importante pero no seguirlo pues depende de quien tenga más razón puede que la tenga la generalidad o puede que la tenga el ayuntamiento depende se ha de pedir este informe a administración local es un informe que tiene un plazo de emisión de 20 días ya sabéis que la ley de procedimiento administrativo en caso de informes externos te permite cuando ha pasado el plazo continuar las actuaciones o esperar el informe eso ya es cosa de cada uno o prorrogar el plazo pero en sí una vez que se ha pasado el plazo pues queda queda libre el ayunamiento ya ha cumplido el trámite y podemos continuar no necesariamente se ha de esperar esto es un poco diferente pero bueno son tan pocos los ayunamientos con este régimen que la verdad lo digo por decir pero esto es un poco diferente tanto en la ciudad de barcelona como en los municipios de gran población ampulosamente el municipio de hospitales de llobregar no hay ningún otro en cataluña de gran población en régimen jurídico de gran población porque en este caso ese informe solamente lo tienen que pedir si el valor de la operación llega a una cantidad tan importante como el 25% de los recursos ordinarios de presupuesto en los demás supuestos no se ha de pedir este informe preceptivo evidentemente pero sí que es preceptivo el informe del secretario y del interventor que vuelvo a lo mismo es igual que el de la IENE es preceptivo pero no es vinculante por tanto los informes tienen como misión ilustrar en el ámbito local informes vinculantes no se encuentran y por tanto es la decisión bajo la responsabilidad del órgano que la adopta a la vista de la documentación del expediente y que tienen insisto esa función y no sé si se me olvida bueno si hay otro tema importante pero no pero es en el momento de la imaginación y lo aparto porque este no quiero que se me olvide se pueden grabar los bienes con cualquier grabamento permitido por la legislación civil incluso los hipotecarios hemos visto antes porque son bienes grabables quizá yo quiero llamar la atención sobre uno en especial un tipo de gravamen que es el derecho de superficie solamente porque tampoco el tema es de que hablemos del derecho de superficie pero sí de tres ideas que a mí particularmente me preocupan cuando las veo aplicadas y es que el derecho de superficie claro si tenemos un bien del patrimonio municipal del suelo no tenemos ningún problema porque el derecho de superficie es un contrato patrimonial y por tanto es perfectamente aplicable pero ahí simplemente aprovecho el viaje para recordar que no se puede utilizar el derecho de superficie para otorgar derechos de uso sobre bienes de dominio público y esto hay miles de sentencias el derecho de superficie es para bienes patrimoniales el equivalente que nunca es equivalente para bienes de dominio público es la concesión de manial y no hay comunicación es cierto que la redacción original creo que está corregido pero la redacción original de la ley de la vivienda de Cataluña con muy buena fe pero incitaba al error porque cuando venía a decir no me acuerdo como lo decía pero venía a decir que cuando para la construcción de viviendas dotacionales construcción o rehabilitación se podrían utilizar las técnicas derechos de superficie concesión administrativa yo creo que he dicho tan tajantemente no era verdad porque las viviendas dotacionales son dominio público y si son dominio público lo que se tiene que hacer es que su uso está sometido a autorizaciones y concesiones y esto sí que llamó la atención porque hay múltiples múltiples sentencias múltiples incluso algún no sé si me he traído alguno incluso algún dictamen de bueno algunos dictámenes de juntas consultivas que bueno si me aparece luego se lo doy si no que lo dejan claro seguramente sale en la documentación ¿qué tiene importancia el derecho de superficie? a mí me gusta no es por eso importante pero bueno la tesis que yo he proponado toda la vida no tiene ningún seguidor solamente yo o sea vaya lo digo sinceramente porque siempre he pensado nosotros somos bueno ahora claro yo pienso en la gente joven que está entrando en la necesidad de cubrir en la situación de cubrir la necesidad de vivienda y bueno es un poco desolador y yo siempre he pensado yo fui educada por razones evidentes en la creencia de que hay que alquilar y tirar el dinero y comprar esto nunca baja hasta que vinieron los sobres del tilín de Estados Unidos y se vio que todo era posible pero fijaros esa educación subyace o en mi opinión y seguramente insisto porque soy la seguidora única de la teoría subyace en la necesidad que tenemos yo qué necesidad tengo de vivienda una persona normal una persona con mucho dinero es otra cosa una persona normal yo a mí que me preocupa del tema de la vivienda a mí me preocupa la satisfacción de esa necesidad durante mi ciclo vital y luego me preocupa me preocupa que por eso muchas veces hay aquello de bueno si no tiramos el dinero y compramos pasará a tus hijos pues me preocupa que mi hijo o mi hija en este caso tenga un poco la misma seguridad durante su ciclo vital y yo siempre he pensado que podíamos utilizar otras técnicas que no fueran que dieran un pasito más al arrendamiento y no llegaran a la propiedad completa los derechos de superficie te permiten obtener la propiedad limitada es una propiedad porque el derecho de superficie te da un derecho de uso sobre el suelo que es de otro mientras dura pero tienes la propiedad de lo construido durante claro y el plazo es de 99 años mi ciclo vital desde luego está cubierto el de mi hija pues también porque si una de las formas de fomentar el derecho de acceso a la vivienda fuera también esta no la única pues bueno yo sabría que mi hija podría tirar y esto permite muchas posibilidades porque hasta el Ferrari que es el piso libre hasta el Ferrari hay un montón de niveles y potencias es decir hay la venda de VPO pero luego puede haber diferentes niveles diferentes niveles de derechos de superficie en función de las posibilidades de cada uno pero sigue siendo un problema es decir ahora mismo el acceso a la vivienda en la ciudad bueno vamos a poner una que nos pille lejos pero que sea evidente Mallorca en zonas de altísimo uso turístico es que no son las clases más desfavorecidas las que no acceden son las clases medias y las clases medias un poquito más altas también tienen el mismo problema hasta llegar a las que no tienen ningún problema por tanto a mí me parece que la técnica esta es la la tesis la técnica del derecho de superficie a mí me da la sensación de que permite más cosas de las que estamos obteniendo y que podría quizá podría ser una técnica a repensar en momentos en los que hasta insisto el alquiler se está poniendo realmente complicado bueno ya está yo sé que seguiré siendo la única seguidora tranquilos no os preocupéis bueno y este es el tema del derecho de superficie y la otra causa por la que merece la pena mencionarlo es que porque yo siempre me he preguntado alguna razón habría para que la legislación urbanística nombrara en la misma época en la misma ley diera carta de naturaleza al patrimonio municipal de suelo y regulara aspectos del derecho de superficie alguna relación tenía que haber en algo estaba pensando el legislador pero bueno este es el tema dos ideas si acudimos a este contrato evidentemente procedimientos de licitación los que toquen eso ya veremos igual que todo pero dos ideas este contrato en Cataluña tiene una diferencia con el derecho de superficie en el derecho común y es que en el derecho común el derecho de superficie solamente lo puede otorgar el propietario del terreno digamos en términos tridimensionales del suelo que es el que salvo prueba en contrario se presume por accesión que es el dueño del subsuelo pero en Cataluña no en Cataluña lo puede otorgar tanto el propietario del suelo como los titulares de derechos reales que impliquen la plena disponibilidad del bien por ejemplo y esto es interesante por ejemplo yo obtengo durante 99 años el derecho de superficie de una finca vuestra ¿vale? y durante 99 años bueno si es el ayuntamiento el que lo ha otorgado pues a lo mejor es para un tipo de vivienda concreta lo que sea ¿vale? y durante 99 años eso que yo he construido esos pisos son propiedad mía y están como propiedad mía en el registro pero imaginaros que hay un incendio un terremoto ¿eh? y el bien cae al suelo no es causa de restricción del contrato a diferencia de otro tipo de contratos patrimoniales ¿por qué? porque se puede volver a levantar tú lo que tienes es un derecho ¿a qué? a utilizar el suelo y a construir en él digamos que aquí el riesgo de aventura corre en contra del titular claro esto permite una cosa también importante salvo que me lo prohíba el pliego de condiciones yo puedo haber obtenido el derecho de superficie y yo edifico dos plantas con eso cumplo con el pliego de condiciones pero el planeamiento permite cuatro alturas en Cataluña que no lo prohíbe el contrato el superficiario podría otorgar un nuevo derecho de superficie sobre lo que falta de edificabilidad no es que se vea habitualmente lo digo pero es bueno conocerlo ni que sea para que cuando vayamos a hacer una operación nos planteemos queremos que sea posible y si no queremos que sea posible no es posible ¿vale? este es un poco el tema no es tanto porque lo mejor es que lo puedan hacer yo ahí no entro puede ser lo mejor o lo peor pero que sepamos que es un tema importante a atar y luego la última cosa del derecho de superficie a tener en cuenta con el patrimonio municipal del suelo el derecho de superficie es un contrato civil punto no hay derecho de superficie civil y derecho de superficie administrativo a pesar de que durante años hemos tenido problemas de interpretación ¿por qué? porque como el texto refundido de la ley del urbanismo de Cataluña tiene un artículo dedicado al derecho de superficie pues hubo quien mantuvo cuando digo hubo digo gente muy importante en la doctrina no opiniones hubo quien mantuvo que había un derecho de superficie administrativo y un derecho de superficie civil y además a ello abonaba que en aquel momento la redacción original del precepto era errónea porque decía que lo construido no era del superficiario sino del dueño del suelo eso se corrigió al cabo del tiempo está clarísimo y el propio precepto lleva a ello luego que tenemos un contrato civil derecho de superficie que cuando lo suscribe la administración lo otorga la administración tiene algunas especialidades pero sigue siendo civil lo que tiene unas especialidades impuestas por su propia legislación de acuerdo y esto es importante ¿por qué? porque priman esas especialidades sobre el resto de la regulación jurídica pero el propio artículo de el propio artículo si lo encuentro a la primera el propio artículo del texto refundido de la ley del urbanismo 171 precisamente actualmente deja claro los aspectos sustantivos del derecho de superficie no regulados en este artículo incluida la asistención y los aspectos procedimentales son regulados por la legislación civil catalana ¿por qué? porque es un contrato privado y es un contrato civil punto no es un contrato administrativo y vamos a la enajenación que quizá es en las operaciones que más a menudo nos vemos y nos vemos normalmente nos vemos comprometidos los departamentos que inciden en la gestión del patrimonio y los departamentos que inciden en la gestión urbanística ¿por qué? pues porque estamos hablando de bienes de patrimonio municipal del suelo y por tanto son bienes que se han adquirido vía gestión urbanística normalmente cuando hablamos de enajenación lo mismo que la adquisición tres ideas las especialidades del ámbito urbanístico tener en cuenta las reglas mínimas de la legislación del régimen local en materia de patrimonio y a partir de ahí iremos bien recordando que son contratos privados esta vez vamos a hacerlo al revés vamos a empezar por las reglas del régimen local del expediente la primera regla aquí todavía más evidente nosotros no podemos vender bienes patrimoniales y por tanto tampoco del patrimonio municipal del suelo con el objeto de financiar luego gasto corriente el patrimonio municipal del suelo además sería imposible porque el gasto corriente nunca sería compatible con una finalidad del destino de los bienes del patrimonio municipal del suelo pero merece la pena recordarlo la única posibilidad que tenemos de vender patrimonio que no quede afectado es cuando estamos enajenando parcelas sobrantes aquellas que por su difícil tamaño por su escasa superficie no son por sí mismas edificables y entramos en conversaciones como digo yo con el colindante para entre la suma de todos hacer una parcela que sea susceptible de edificación en segundo lugar reglas mínimas del expediente patrimonial mínimas y ahora aquí hay cosas que las leemos en la ley y decimos determinación física y jurídica del bien no física y jurídica física es el bien pero el bien como está que hay hay algún tipo de edificación está inscrito jurídica descripción evidentemente física y jurídica del bien segunda regla obligatoria inscripción a veces se hacen las operaciones simultáneamente lo uno no quita lo otro pero el bien tiene que estar en el inventario y en el registro porque y aquí vamos a la ley de suelo no tengo no tengo exactamente el artículo lo tenéis en la documentación regla obligatoria en los títulos por los que se transmitan terrenos a efectos de la administración debería especificar a efectos de su inscripción en el registro de la propiedad el carácter de manial o patrimonial de los bienes y en su caso su incorporación al patrimonio público del suelo luego el inventario se convierte en esencial ¿por qué? porque si no los tenemos inventariados lo que tenemos que hacer es decir ah bueno pues esto no lo tenemos no lo escribes lo defines y entonces sí que podrás hacer la determinación física y jurídica del bien la valoración pericial local lo mismo técnico local el informe de gobernación en este caso el informe de gobernación es exigible respecto de bienes inmuebles también para emitir en un plazo de 20 días cuando superan los 100.000 euros y luego hay unas reglas especiales que nos interesan para bienes culturales histórico artísticos o para valores acciones y todo esto que interviene otro departamento tercera regla y esta también es importante no es que incida mucho en el patrimonio municipal del suelo pero podría incidir si nosotros teníamos un bien que era de manial por ejemplo teníamos un bien que era de manial y lo desafectamos no entro en los procedimientos de acuerdo con la ley o una desafectación a través del plan tácita o una desafectación mediante un expediente y lo convertimos en patrimonial imaginaros que ese bien que era de manial lo convertimos en patrimonial y además lo afectamos al patrimonio municipal del suelo que es donde entraría esto bueno pues cuando lo desafectamos había concesiones otorgadas que no habían acabado la administración tiene dos posibilidades una amortizarlas indemnizando yo tengo una concesión y quedan diez años de concesión la administración si lo desafecta lo puede amortizar sí y a mí me puede quitar la concesión pero me tiene que indemnizar o otra que es la que opera automáticamente si no actuamos es muy interesante por eso poco lo quiero recordar y es que convierte automáticamente el derecho en su homólogo civil es decir si antes era una concesión que es una concesión un derecho de uso de un bien durante un tiempo determinado pues eso lo convierte porque ya es un bien patrimonial lo convierte en un derecho de uso el equivalente civil civil como si fuera pues un un gravamen un arrendamiento lo que fuera vale pero eso no es lo importante lo importante es que mientras dure ese derecho es decir estos señores que le quedaban diez años si la administración en ajena ese bien tienen un derecho de adquisición preferente y esto es importante porque ya no hay otros vestigios que den prioridades en materia de adquisición de patrimonio público esto lo esto lo contempla el artículo 103 de la ley de patrimonio de las administraciones públicas olvidemos no sería el caso porque no sería el caso pero lo que quiero es que se vea la operación porque eso nunca sería patrimonio municipal del suelo pero por ejemplo hay ayuntamientos que Cornelia era el caso hace muchos años es una ciudad con tenía barrios con fuertes déficits es muy pequeñita y muy vertical densamente poblada pero con muy poco término municipal y había barrios densamente poblados cuyas viviendas pues no cumplían las 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 características que tienen actualmente el ascensor el aparcamiento el el ayuntamiento hizo toda una política de aparcamientos públicos pero que estaba muy lanzada en algo de muchos muchos años estaba lanzada a cubrir esos déficits con lo cual lo que hizo el ayuntamiento es construir aparcamientos no para parquines horarios sino para poder dar derechos concesionales de plazas por zonas y con una serie de requisitos bueno pues ¿qué pasó? en un determinado supuesto se planteó desafectar el bien ¿por qué? porque habían pasado muchos años y había en las demás zonas de la ciudad evidentemente la ciudad había cambiado mucho y se desafectó pero había concesionarios de plazas de aparcamientos cuyos títulos no habían expirado y se valoró si indemnizar o dejar que operara este artículo y se dejó que operara este artículo porque además ponía el broche de oro al objetivo de la operación de 40 años antes que era facilitar a los titulares de determinadas viviendas que tuvieran la posibilidad de tener una plaza de aparcamiento asociada con lo cual ¿qué se hizo? se hizo una desafectación un procedimiento de enajenación y se comunicó a todos los titulares que tenían el derecho a adquisición preferente si lo querían ejercitar lo ejercitaban y si no continuaba la enajenación mediante el procedimiento público ¿vale? claro los parques nunca serían patrimonio municipal del suelo pero podría ser que desafectáramos un bien y acabara afectándose al patrimonio municipal del suelo luego también hay que tener en cuenta esta eventualidad y ya vamos al ámbito urbano bueno no entro en el tema de los órganos competentes lo tenéis escrito en la documentación las competencias para adquirir enajenar el patrimonio están a caballo como sabéis del alcalde y del pleno y vienen determinadas por la disposición adicional segunda de la ley de contratos pintoresco la ley de contratos no es aplicable a los contratos patrimoniales pero en la disposición final segunda regula los órganos competentes para aprobar los contratos patrimoniales porque regula los órganos competentes para las concesiones y para las enajenaciones no deja de ser pintoresco pero bueno no deja de ser también una anécdota y vamos al tema al cogollo de las especialidades del ámbito del ámbito urbanístico y muy importantes y rigen tanto si está vendiendo el ayuntamiento como si está vendiendo la entidad urbanística especial aunque tengan naturaleza mercantil esto es un tema a tener en cuenta en primer lugar la perdón quería leerlo en primer lugar recordar aquello que os decía de que para vender si estamos en un área residencial fuerte lo primero que tenemos que acreditar en el expediente es que tenemos los órganos inscritos en el registro de la Generalitat junto con el balance actualizado primera regla de hora segunda especialidad son obligatorias no es que podamos ponerlas eventualmente sino que son obligatorias someter la operación por tanto tienen que venir en el pliego de condiciones someter la operación a determinadas condiciones resolutorias la primera primero la venta siempre es finalista que hay que decir porque si no no estaríamos cumpliendo las reglas del patrimonio municipal del suelo luego no es una venta abierta es una venta para que tú lo adquieres y hagas esto en un plazo x por tanto la condición resolutoria primera es el fin y el plazo la condición resolutoria segunda o la misma hecha más compleja es que dentro de ese plazo es decir si yo tengo que construir las viviendas para estudiantes en los cinco primeros años la segunda condición resolutoria obligatoria tiene que constar a efectos del registro de la propiedad es que no puedes transmitir el bien a terceros mientras no lo hayas cumplido salvo que te autorice en este caso el ayuntamiento por tanto sin autorización esa transmisión sería nula de pleno derecho que me falta pues algún criterio en la ley a mí me falta que diga en qué supuestos los ayuntamientos lo pueden autorizar que no sea algo caprichoso pero bueno si hay autorización del ayuntamiento ellos lo podrían transmitir a terceros si no la hay no aquí es muy importante que cuando se hacen operaciones de este tipo aparte de tenerse en cuenta por eso el concurso ha sido siempre el procedimiento habitual porque no vale cualquier cosa lo único que vale no es el precio lo que vale es el proyecto lo que vale es lo que tú vas a hacer allí en qué condiciones no es lo mismo hacer unas viviendas con unas determinadas calidades que con otras por tanto esto es muy importante pero hay veces que también tenemos en cuenta aspectos subjetivos no como criterio de adjudicación del contrato pero sí como solvencia como exigencia de acceso a la contratación claro ojo con las transmisiones no se puede desvirtuar nada de esto y a mí me falta que la ley diera algún apunte de en qué supuestos el ayuntamiento podría autorizar esta transmisión o en qué supuestos no en positivo o en negativo lo que se considere más conveniente y el segundo el segundo criterio y ya voy a acelerar un poco hace rato que no estáis viendo esto lo siento es que pongo los papeles el segundo criterio vale el segundo criterio la siguiente la segunda resolución es que si hay una modificación de planeamiento durante los cinco años siguientes que echa dentro del marco de lo previsto o sea ya no voy a entrar en si hay una modificación de planeamiento que genera una plusvalía un mayor valor es una condición resolutoria que la administración que lo enajenó puede ejercitar es decir podría recuperar con las indemnizaciones que fueran necesarias pero si hay una plusvalía derivada de la actuación urbanística en menos de cinco años que está diciendo el legislador que esa plusvalía es pública no es una plusvalía privada estas son obligatorias o sea tienen que ir sí o sí y tienen que ir aunque quien transmita sea una sociedad mercantil y luego hay una serie de limitaciones en general ahora eso lo veremos en la diapositiva siguiente en general las la enajenación de bienes patrimoniales no solamente el patrimonio municipal del suelo la regla es por el valor de tasación o más porque la esencia de los bienes patrimoniales es el principio de máxima rentabilidad sin perjuicio de que a veces puedas utilizar un criterio de rentabilidad social también pero normalmente por eso son los bienes privados del ayuntamiento para conseguir la mayor rentabilidad pero aquí no aquí prima más el fin que se quiere cumplir y la ley contempla la posibilidad de enajenarlos por el precio de tasación por el precio superior a la tasación que se consigue normalmente en un procedimiento licitatorio o excepcionalmente por precio inferior a la tasación otra vez excepcionalmente que quiere decir que tenemos que analizar que se dan los supuestos previstos en la ley si no no va a funcionar cuando se puede vender lo digo para dejarlo para la diapositiva siguiente cuando se puede vender patrimonio municipal del suelo por debajo del valor de tasación en los mismos supuestos en que la administración está autorizada por la ley para cederlo gratuitamente luego allá donde la ley nos deje hacer cesiones gratuitas de ese bien auténticas donaciones podemos hacer la opresión intermedia que es una enajenación por debajo del valor de tasación esta es como regla general luego veremos en que supuestos proceden las cesiones directas pero luego hay otra regla y hay otra regla claro si a la construcción de vivienda protegida se le pone el valor de repercusión del suelo vamos no sale el valor de la vivienda protegida jamás en la vida nadie bueno nadie haría ninguna operación con lo cual tenemos una segunda regla que es que cuando estamos ante operaciones de este tipo es decir vamos a sacar nuestra regulación cuando estamos ante operaciones de este tipo estamos en venta de suelo urbanizado que está calificado de vivienda de protección pública de VPO el valor de tasación está limitado ¿por qué? pues a nivel de otras comunidades autónomas por el valor que tengan establecido en su propia legislación durante años todos los peritos que hacían tasaciones utilizaban el real decreto del año 78 yo todavía lo sigo viendo en alguna pero en Cataluña tenemos nuestras propias reglas y es en el decreto me parece que es el 70 ahí está el 75 del 2014 que es el que aprueba el plan del derecho a la vivienda el artículo 48 establece las reglas divide el territorio en zonas y en función de que una zona y todas las demás porque las reglas son esas y establece que el valor es el valor residual pero nunca puede superar más de unos porcentajes del precio de venta del metro cuadrado de VPO de régimen general especial ese porcentaje en una zona que es la que llaman zona A se cifra en el 20% y en las demás zonas en el 15% simplemente hay unos correctores luego son unos precios de venta tutelados ¿por qué? porque el destino no permite construir viviendas que se puedan enajenar o arrendar o lo que sea por encima de unos precios por tanto esto tiene una importancia esencial que no la tiene ni mucho menos cuando estamos hablando de patrimonio ordinario y ahora ya vamos a ir un poco rápido porque no entraremos en los en los contratos solamente lo que como antes a mí me parece a lo mejor luego no es importante para vosotros pero a mí me lo parece y es lo que os decía bueno obligatoria especificación del bien en el título de transmisión etcétera tres mecanismos tres mecanismos o con licitación con concurrencia competitiva el régimen general el procedimiento normal es el concurso el procedimiento normal es el concurso pero la ley permite hacer un concurso restringido a promotores sociales de vivienda y estos promotores sociales de vivienda están regulados en el artículo 51 de la ley del derecho a la vivienda que son promotores sociales de vivienda hay tres categorías bueno lo tenéis en el 51 uno o dos una los promotores públicos es decir incasol ayuntamientos sociedades y patronatos municipales de viviendas cooperativas de viviendas que no tienen por qué ser públicos y entidades urbanísticas especiales estos son promotores pero también son promotores otros que son privados y que volverán a salir ahora en tu momento y que merece la pena diferenciar dice promotores privados de vivienda primera categoría de privados promotores privados de vivienda y entidades sin ánimo de lucro destinadas a leo corriendo y luego examinamos destinadas dedicadas perdón a la promoción de viviendas que tengan por objeto social y como objeto de su actividad efectiva la promoción de viviendas de protección oficial en alquiler la gestión y explotación de este tipo de viviendas la constitución de derechos de superficie o la promoción de viviendas destinadas a beneficiar de ingresos más bajos me paro qué quiere decir y aquí sí que creo que es muy importante que nos paremos qué quiere decir promotores privados de viviendas dedicadas a la promoción de viviendas eso ya lo sabemos pero qué quiere decir y que tengan por objeto social eso también lo sabemos y como objeto de su actividad efectiva qué quiere decir pues que aquellas sociedades que tienen un objeto social que cabe de todo y por si acaso tienen también la constitución de viviendas de VPO pero no han hecho ninguna vivienda en su vida no tienen esta consideración a eso se refiere a que sean promotores de viviendas sociales en régimen de alquiler o en esos supuestos que os he comentado remito al artículo para una lectura tranquila que así lo prevean sea su actividad ordinaria lo prevean en su objeto social y además no sea una mera previsión sea su actividad efectiva eso es lo que quiere decir esto son la segunda categoría y la tercera categoría de promotores son promotores privados de viviendas aquí ya han desaparecido las entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto social y como objeto de su actividad efectiva la construcción de viviendas de protección oficial destinadas a la venta o sea diferencian en función de que sean de alquiler o de que sean de venta a personas con ingresos más bajos o simplemente de venta a personas que cumplan los requisitos pero ojo ojo aquí hace falta que estén homologadas y de hecho dice siempre que cumplan los criterios de homologación establecidos por reglamento y es el gobierno a propuesta del departamento competente en materia de vivienda quien establece el procedimiento de homologación o sea que así como la una y la dos son automáticas la tres no es automática necesita una acreditación de la homologación vale esto es importante porque cuando vamos a tener en la mesa consultas de lo puedo vender directamente si es de otras administraciones públicas nos demos la consulta porque ya lo saben pero si son privados siempre van a intentar entrar por aquí siempre y puede que tengan que entrar pero puede que no puede que no tengan que entrar entonces procedimiento de concurso posibilidad de hacer un concurso restringido para estos tres de manera que solamente pueden presentar ofertas ellos esa es como regla general y ahora vamos a ver las excepciones las excepciones son la enajenación directa o sea sin hacer un procedimiento de licitación y la enajenación puede tener como finalidad cualquier tipología perdón contractual podría ser una enajenación 100% compra-venta podría ser una permuta 100% también pero a través de otro tipo de contrato podría ser una mixta un derecho de superficie ¿vale? ¿cuándo se puede hacer de forma directa? y por tanto de forma directa no quiero decir de forma gratuita todavía estamos con el régimen de que sea por el precio de tasación o para arriba con las limitaciones de si tienen un destino a vivienda pública pues los supuestos los tenéis en estos artículos que son los que ya de salida nos vienen a cualquier otra administración pública no problema a una entidad urbanística especial que gestiona el patrimonio municipal del suelo mi empresa municipal gestiona el patrimonio municipal del suelo y yo le vendo directamente si no se lo quiero regalar porque también se lo podría regalar sin necesidad de licitación a promotores sociales de los que acabamos de comentar pero solamente entran las dos primeras categorías al tercero ya no le podemos vender directamente puede participar en concursos restringidos pero no le podemos vender directamente aquellos de la homologación a los que se dedican a las viviendas de protección de venta también podemos vender directamente no sé si te encaja pero bueno por si acaso te llamo la atención sobre esto a favor de propietarios afectados por el planeamiento a sistemas urbanísticos es decir hay un propietario que tiene un sistema urbanístico que yo lo tendría si quiero avanzar el tema lo tendría que adquirir mediante un procedimiento de adquisición ordinario bueno pues si yo quiero adelantar la adquisición de estos sistemas y no me lo regalan evidentemente pues entonces yo lo que puedo hacer es una permuta con los terrenos que yo vendo del patrimonio municipal del suelo insisto la permuta no es una excepción a la licitación salvo que se dé esta circunstancia creo que no se da en tu caso bueno míratelo míratelo es decir si estamos en este caso lo tenemos si no no ¿de acuerdo? ¿por qué? porque durante años ha estado mal interpretado porque la propia ley decía la enajenación de patrimonio requerirá un procedimiento de concurso salvo que se haga por permuta no aunque se haga por permuta yo puedo hacer una permuta la permuta lo único que cambia es el pago del precio en lugar de darte un dinero te doy un bien pero hay mucha gente que me puede o que puede estar interesada en mis bienes y yo en los suyos no tengo más que definir en el pliego de condiciones con qué tipo de bienes de qué naturaleza pueden ofrecer la permuta y luego ya es el supuesto normal es decir si nosotros hemos hecho el procedimiento de licitación y ha quedado desierta porque no ha habido ofertas o ha quedado frustrado porque resulta que la única oferta presentada luego no concurre a formalizar el contrato ni deposita la garantía bueno pues ya podemos vender directamente siempre que lo hagamos en un plazo de un año en las mismas condiciones pero esto es como una regla general de toda la la contratación por tanto primero concurso con o sin restricción de interesados segundo venta directa en supuestos tasados y tercero a quién podemos regalar bienes del patrimonio municipal del suelo a quién podemos ceder gratuitamente o por debajo del valor de tasación o por debajo del valor de tasación pues para empezar cuando nosotros regalamos de la misma manera que el hecho de la permuta no genera necesariamente que no se haga licitación pues de la misma manera el hecho de que sea gratuito no evita la licitación yo por ejemplo quiero ponerme bienes en el mercado y puedo convocar a todos los que cumplan los requisitos y que gane el mejor o sea que de acuerdo con criterios que ya no serán económicos de rentabilidad sino de rentabilidad social vale muy bien pueden ser directamente administraciones públicas entidades urbanísticas gestores del patrimonio y ir comparando con lo de arriba es lo mismo entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro para atender necesidades de vivienda social o de equipamiento comunitario o para generar actividad económica en áreas deprimidas o para gestionar reservas para proteger el suelo porque está en rojo generar actividad económica en áreas deprimidas porque esto fue impugnado ante el tribunal constitucional por el estado considerando que no era acorde esa finalidad con los fines del patrimonio municipal del suelo y esa finalidad la había determinado el legislador autonómico absolutamente bendecido fue declarado constitucional y podemos hacer cesión gratuita directamente a este tipo de personas con esa finalidad también muy bien dibujada evidentemente porque eso no deja de ser otro enorme concepto jurídico indeterminado pero ahí está pero también podemos hacer el regalo por concurso y por concurso pues evidentemente ya no estamos vetando la entrada a otros posibles interesados porque lo que nos interesa es lo que van a hacer el interés público de lo que van a hacer con lo que damos independientemente de su vestidura jurídica ¿de acuerdo? bueno y estas son las reglas más esenciales cinco minutos para el tema de las entidades urbanísticas especiales al menos por lo que respecta lo tenéis mucho más desarrollado pero al menos por lo que respecta al patrimonio municipal del suelo bueno como sabéis tanto por que el patrimonio esté en el medio como si no nosotros podemos nombrar podemos constituir entidades urbanísticas especiales que pueden recaer pueden ser consorcios mancomunidades bueno el tipo de personificaciones que tenéis que no tenéis porque no la paso que tenéis en la diapositiva las entidades urbanísticas especiales no dejan de ser una forma descentralizada de actuación es el ayuntamiento con una mano más larga simplemente que a veces la mano se olvida de que es el ayuntamiento sigue siendo el ayuntamiento pero además esto ¿cómo se hace? ¿lo acuerda el pleno utilizando el mismo la misma publicidad que requeriría la aprobación del instrumento de planeamiento y por tanto lo mejor es que si tenemos que crear una entidad urbanística especial lo que hay que una vez creada lo que hay que es determinar que tiene esa condición en sus estatutos sociales de acuerdo con lo que el pleno haya aprobado pero además se le puede dar una segunda categoría que es que además de ser entidad urbanística especial sea la administración actuante esto es lo que se tiene que someter a la misma publicidad que el plan entonces lo más práctico según aprobamos el plan normalmente se hace se puede hacer cualquiera pero se hace en el plan derivado ya lo nombramos administración actuante porque así mientras tramitamos el plan estamos dando la misma publicidad al acuerdo de administración actuante esto también tiene que estar en sus estatutos o sea que si cogemos una SA que es de capital integralmente pública pero sus estatutos no determinan que es entidad urbanística especial y administración actuante del ayuntamiento de cornellá no puede ser esta es la siguiente cuestión que implica o que puede implicar el hecho de tener una administración actuante descentralizada que no asuma directamente esa condición el ayuntamiento pues lo que implica es que estas este tipo de entes tienen una serie de atribuciones por ejemplo pueden formular figuras de planeamiento formular no aprobar formular y pueden aprobar instrumentos de gestión obras de urbanización reparcelaciones etcétera salvo que tengan carácter mercantil porque claro es que si no estaríamos sacando fuera del ámbito funciones públicas fuera del ámbito de lo público en el caso de las sociedades mercantiles la aprobación la tienen que instar del ayuntamiento luego nosotros por ejemplo tenemos una sociedad que es entidad urbanística especial y es administración actuante impulsa muchísimos planes pero es el ayuntamiento el que hace todas las operaciones hasta la de modificación del PGM el acto de formulación también evidentemente viene abajo viene abajo pero sigue siendo de iniciativa pública porque viene abajo el mover el expediente y los instrumentos de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión en el caso en este caso son aprobados por el ayuntamiento dada la naturaleza mercantil ¿qué otra cuestión comporta? que las cesiones obligatorias las puede percibir directamente la administración actuante y por tanto aunque sea una empresa mercantil el 10% o el que sea de cesión de aprovechamiento lo recibe ¿vale? luego es patrimonio de la sociedad no es patrimonio del ayuntamiento prestado a la sociedad es patrimonio de la sociedad pero es un patrimonio de la sociedad que queda afectado y sometido a todo lo que hemos dicho da igual que esté en manos privadas todo lo que hemos dicho les es aplicable y la sociedad tiene que tener un inventario consolidar con el ayuntamiento y tener en su inventario debidamente contabilizado y actualizado y separado los bienes del los bienes del del patrimonio municipal del suelo yo siempre digo que a mí la solución me gusta a medias o sea no por el hecho de que esté una empresa mercantil sino por el hecho de que el patrimonio municipal del suelo que está desperdigado en varios sitios es muy difícil de controlar evidentemente y entonces bueno pues sea en el ayuntamiento o sea en la sociedad debería estar unificado y sigo pensando lo mismo y me da igual también es única seguidora de esta tesis porque evidentemente pues bueno cuando hay este tipo de entidades pues suele estar compartimentado claro tiene que tener mucho cuidado la sociedad porque así como en el ayuntamiento cada vez que vamos a hacer un expediente de enajenación pues pasa por muchas manos pasa por secretaría el interventor es decir la alerta puede salir de muchos sitios el departamento el que hace el informe rápidamente el de patrimonio claro en la sociedad la alerta salvo que sea de la circunstancia de que por ejemplo yo soy la secretaria del consejo de administración puedo puedo controlar la información la tengo doble pero si no no imposible como cuando se detectaría un error porque es de suponer que sería un error pues se detectaría cuando el interventor o la interventora hiciera la auditoría al año siguiente con lo cual hechos consumados o sea que es un tema importante en el que por tanto las entidades urbanísticas especiales tengan el ropaje que tengan tengan la forma jurídica que tengan tienen que ser muy sensibles a que le rigen las mismas obligaciones absolutamente las mismas con las mismas consecuencias con las mismas sí la tendríais que instar al ayuntamiento sí y el ayuntamiento la haría sin problema dentro del año no hay problema no podríais hacerla aunque tuvierais todos los títulos previstos porque eso sí que es una función pública dos ideas más y paramos solamente anunciar la diapositiva yo cuando decía a mí el patrimonio municipal del suelo dividido tanto la dotación económica como la relación de bienes en varios sitios me parece poco eficiente en el sentido de que el control es mucho más difícil es más difícil que salte la alerta no porque el ayuntamiento lo haga mejor ni mucho menos sino porque el ayuntamiento está habituado por procedimientos públicos las sociedades bueno ahora ya mucho más pero se ha costado a ver la ley de contratos ha tenido que cambiar y depende de cada sociedad sigue habiendo sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal que están con la versión de la ley de contratos de hace 10 años en materia de personal también también rige o sea no todas pero es más normal que en la mente de la gestión estés más en el ámbito de lo privado que de lo público no hay ningún problema en que una entidad urbanística especial gestione el patrimonio municipal del suelo pero para ello no siempre es necesario que salga del patrimonio municipal o sea yo lo que abogo es todo en un sitio el patrimonio es del ayuntamiento y luego el ayuntamiento tiene mecanismos para cuando exactamente es decir tiene desde ahí el primero el que recibáis las cesiones y punto pero tiene mecanismos le puede regalar le puede ceder mediante una generación directa si es que en ese momento valora que por lo que va a hacer la sociedad con ellos el tipo de fin así lo requiere que muchas veces lo requiere nosotros cuando hacíamos el tema de los aparcamientos es que luego los gestionaba la sociedad con lo cual hacíamos un derecho de concesión a la sociedad que luego era susceptible de sus concesiones o sea que no es restar el papel es ganar eficacia pero es que también aparte de todas estas la única que no recomiendo es la aportación directa a capital ya os lo digo es decir es ampliar el capital mediante una aportación no dineraria porque estas aportaciones no es el valor que nosotros les demos sino que es el valor que les da un perito designado por el registro mercantil impresionante en alguna ocasión el valor que se ha dado a bienes que en el mercado es muy discutible que lo tengan claro esto es malo porque te dinamita el capital social o sea que hay que tener cuidado yo esa no la recomiendo y luego hay la posibilidad si lo tenemos bien atado aparte de escribirle los bienes sin más para que los administren de acuerdo con las reglas contabilizándolos de acuerdo con las reglas de la posesión es que también existe la posibilidad de hacer encargos de gestión si hemos tenido el cuidado de hacer de esa de esa entidad un no me acuerdo ahora como lo llaman la ley de contratos un sí ahora no me sale bueno es igual sí si hemos no me sale de gestor es la posibilidad que tenemos de utilizar nuestros propios entes instrumentales para que actúen por encargo del ayuntamiento para lo cual pues tienen que cumplir una serie de requisitos capital íntegramente público luego una fundación aunque sea mayoritaria el patrimonio aportado por el ayuntamiento no vale porque en una fundación siempre hay capital bueno capital parte del patrimonio privado de aportación privada una sociedad que tenga capital privado tampoco valdría tiene que tener el ayuntamiento un control directo sobre lente análogo al de sus propios servicios no me meto hay 12.000 sentencias de cómo se calcula esto y lo más importante se tiene que tratar en este caso el ejemplo más importante órgano propio se llama órgano propio no me salía medio propio el tercer elemento es que este es especialmente significativo en sociedades mercantiles es que más del 80% de su actividad tiene que estar destinada al ente matriz es decir la incidencia suya en el mercado tiene que ser puramente simbólica en el mercado privado que a mí eso del mercado libre me suena raro ya por tanto si lo cumplimos bien bien en sus estatutos hemos mirado que tenga estas características y las mantenga es que le podemos encargar la gestión y además perfectamente cómodo porque la gestión implica que gestiona bajo la tutela del ayuntamiento lo mismo que cuando gestiona un titular de una concesión de servicios públicos privados sigue siendo el ayuntamiento el que dirige el servicio bajo la tutela y además pagando y con esto a cabo el coste el coste de la actividad estrictamente no es un contrato por tanto no hay beneficio industrial no es como cuando se encarga una empresa la empresa no gana simplemente tenemos que velar porque no pierda vale y para abrir el debate porque si no no vais a poder hablar yo ya lo dejaría aquí me remito un poco a la documentación y estoy a vuestra disposición gracias por vuestra atención y venga espera espera el micrófono para que se grabe la condición resolutoria se puede pues poner al crédito hipotecario que necesite el promotor para no verdad que no 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 bueno te lo digo porque hemos dicho que no 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 bien pero se está diciendo que sí es la última moda después de la moda que pasó la moda de ir a los alcaldes hace 10 años o 15 a decirles que no había patrimonio esta es la nueva moda y yo creo que no porque evidentemente si fuera una una condición resolutoria voluntaria si ya está si no te lo prohíbe el pliego pero es que te la ha puesto el legislador por algo si tú lo que haces y es la última moda todos vienen con esa y se están concediendo en algunas partes ya ya pero eso se tiene que arreglar por el legislador no por nosotros claro al legislador pero es que al legislador le llegan las cosas también cuando hay presiones o sea claro yo hay a ver lo único que te puedo decir es hay mil veces y esto lo digo yo delante de los concejales hay mil veces que en la mesa me encantaría saltarme mil cosas algunas no tantas de la ley de contratos constantemente algunas constantemente pero es que el palo que nos toca cada uno es diferente y claro yo creo que no yo creo que es un fraude a la ley de a la ley del urbanismo pero se está haciendo sé que se está haciendo ¿quién lo hace? hay a cada cual sí petites reflexiones creo que de l'ordre de 80 veces perdón no te oigo no creo que de l'ordre de 80 veces sí has fet servir l'expressión patrimonio municipal de sol y habitatges sí sí pero el detalle es important no claro que lo es es donde volía anar la pregunta es bueno la pregunta amb un altre petit apunt ens diuen fa 4 días que hay 3 países de la Unión Europea que tienen de l'ordre del 40% dels habitatges de propietat pública y nosotros tenemos de l'ordre del 2% hay ha habido un momento que has dicho algo algo no lo hemos hecho del todo bien en mi opinión sí sí bueno pero el comentario que has dicho algo no lo hemos hecho pero bien si hay 3 países de la Unión Europea que tienen de l'ordre del 40% de l'habitatge públic y nosotros només el 2% creo que la dimensión de la tragedia es muy gran y en este punto como reflexión previa cada vez que ha servido patrimonio municipal de sol m'imagino 20 kilos de fusta y yo m'estimo mucho más tener un moble tener una taula o tener un llit 20 kilos de fusta no me sirven de gaire cosa si tengo un sofá una taula o un llit em servís de molt més per tant la meva reflexió és el patrimoni municipal hauria de ser d'habitatge no de sol el sol al final són 20 kilos de fusta i en aquest apunt tres qüestions fins a les 12 56 no has fet servir l'expressió d'interès públic fins a les 12 i 40 no has fet servir la llei del dret a l'habitatge i fins a les 12 i 15 no has fet servir la taxació el patrimoni són metros quadrats de sol número d'habitatges o euros comptantes i sonantes a veure no, no totalment d'acord és patrimoni municipal del suelo i la vivienda crec que he empeçat d'acord que inicialment era patrimoni municipal del suelo i en un moment determinat de la modificació de la llei es añadió la vivienda certament quan vaig parlant no ho he repetit i tens molta ràó perquè és una prueba més sí clar és que és lo que és és una prueba més és la importància i els destins establits i els que els estem donant totalment d'acord una madera pot ser de ébano preciosa però si no tengo la silla totalment d'acord no sé quan he utilitzat el termini d'interès públic és que els fins del patrimoni municipal del suelo ja són el interès públic en sí mateix quan ho he utilitzat de forma més directa és quan he utilitzat o quan he parlat dels possibles adquirentes en procediments restringits perquè és el que hi però és que de patrimoni municipal del suelo és que no hem de deixar de parlar no fa no fa falta que digam és que tots els fins són d'interès públic ja ho ha dit el legislador jo el único que puedo fer com a administració que gestiona el patrimonio és elegir es decir elegir dentro de esos fines que el legislador ja ha dicho que són d'interès públic si no no estarían cumpliendo la legislación básica el que le doy en función de mi propia realidad de mi propio municipio de las carencias de las fortalezas o sea que pero vamos aunque yo lo haya dicho una vez es evidente o sea es evidente estamos hablando en toda la mañana de interés público porque precisamente por eso está afectado este patrimonio y por eso otros tipos de bienes patrimoniales podrían salir al mercado con reglas puramente contantes y sonantes o sea que eso es importante yo a ver yo comprendo lo que quieres decir yo comprendo para mí se ha descafeinado por el camino y comprendo yo a veces me da vergüenza decir ejemplos porque luego nadie lo ha visto y eso quiere decir que yo soy muy mayor pero yo recuerdo que cuando era jovencita había una serie en televisión en TV3 para ser más exactos que se llamaba Yendelbarri ¿os suena? menos mal bueno pues en Yendelbarri toda aquella gente vivía en viviendas sociales que era del ayuntamiento o sea y era no eran una promoción de viviendas sociales era una forma estable de hacer efectivo supongo yo no conozco el derecho a anglosajón pero de hacer efectivo que tenemos el 2% y que es muy poco a mí también me lo parece yo ya he empezado diciendo que hay veces no siempre hay ayuntamientos que han hecho vivienda de protección y han hecho en su momento y han hecho y bien pero también hay ayuntamientos que han jugado al monopolio así de claro porque bueno porque resulta que de pronto estás con la gorra de promotor y de empresario y empiezas a ver las cosas de otra manera y yo creo que sí que cabe esta crítica yo sí que lo creo yo ya he empezado creo que he empezado diciendo por eso pongo en la primera diapositiva aquella reflexión del Tribunal Supremo con lo que decía la exposición de motivos cuál era el papel cuál era el papel por qué es este papel que no lo hemos logrado pues unos seremos más críticos y otros menos y cada cual pero es una evidencia o sea que sí tienes razón claro yo también lo creo ahora no tengo ni manejo datos ni de cerca para poder evaluar que todos los motivos por los cuales nosotros no lo conseguimos y aquellos tres países sí obedecen a eficacia de ellos y ineficacia nuestra no sé algo necesitaría más más elementos para eso sí para enjuiciar esto porque evidentemente no sé nosotros que yo estoy en un ayuntamiento que ha hecho en su momento bastante promoción y la ha hecho hasta a las cejas de muchas veces endeudarse ahora efectivamente efectivamente hay cantidad de promociones y es que de verdad me sabe mal porque no lo puedo decir bueno no lo puedo decir porque no quiero y no lo voy a decir pero hay cantidad de promociones hechas en las que se ha obtenido un suelo baratísimo si no regalado por entidades sin ánimo de lucro que las han destinado a viviendas para estudiantes diez años diez y ante la pregunta de le parece poco o sea las cosas como son claro el tema es hay que ser muy responsable en la gestión de este patrimonio hay que ser muy responsable hay que ponerlo en el mercado claro que hay que ponerlo en el mercado si nosotros no podemos pero hay que ponerlo en el mercado para que cumpla su fin no para animar el mercado no hombre el mercado tiene otras reglas de animación nosotros lo que tenemos que hacer es animar el mercado a que a las personas que tienen dificultades de acceso a la vivienda estas dificultades se vayan paliando algo y para mí lo alarmante ya con esto acabo es que el problema de acceso a la vivienda las dificultades hace mucho tiempo que no son dificultades de la clase más desfavorecida ni muchísimo menos son dificultades de clases medias con ingresos estables y considerables en ocasiones o sea que no estoy y claro es esto yo creo que se tiene que actuar como os decía del Ferrari para abajo el Ferrari no el que tenga dinero para el Ferrari que se lo compre pero del Ferrari para abajo pues tiene que haber muchas posibilidades porque es que a veces hasta tenemos el problema y esto hace ya años que no lo compruebo y hablo por hablar pero a veces hasta tenemos el problema de personas que quieren acceder a la vivienda pública pero no cumple los requisitos para acceder a la vivienda de protección oficial por falta de ingresos bueno el mundo al revés algo falla sí sí lo que no me atrevo yo a decir es de quién es la culpa ni por qué porque no tengo los elementos de juicio pero que hemos fracasado pero que hemos fracasado a mí me lo parece al menos parcialmente algo habremos hecho pero parcialmente y sí de la vivienda no me volverá a ocurrir no, no si me ha hecho gracia ¿alguna pregunta? yo bueno primero agradecerte la explicación a vosotros cuando hablabas de las entidades urbanísticas especiales entiendo que tenemos que incluir a un consorcio urbanístico o sea es aplicable como administración actuante vale y me lío un poco por ignorancia total cuando por ejemplo dices vale el 10% del aprovechamiento pues sería para el consorcio ¿no? y entonces ese 10% lo tiene que destinar a patrimonio del suelo no alcanzo a comprender ¿no? si son por ejemplo el consorcio se forma por tres administraciones ese 10% lo destinarías al patrimonio de donde has de un ámbito urbanístico en concreto a ver no sé si no pero no me gusta nada decir esto de que me alegra que hagas esta pregunta porque es un tópico pero viene muy bien esta pregunta por una sencilla razón primero no cualquier consorcio por mucho que la ley lo diga abierto porque si nosotros le vamos a nombrar entidad urbanística especial y administración actuante tiene que estar integrado por administraciones públicas que tengan competencias urbanísticas o sea aquellos consorcios que había una participación privada olvidaros primera regla esa es la primera ahora imagínate voy a decir una aberración porque bueno si hay alguien aquí de estas entidades dirá sí seguro pero imagínate que se hace un consorcio con el área metropolitana de Barcelona que puede ser funcional de patrimonios públicos del suelo y tiene competencias urbanísticas del ayuntamiento de Cornellá y del Incasol ya está ya tenemos un consorcio pues al consorcio así lo prevén sus estatutos y las administraciones que lo conforman le declaran entidad urbanística especial y administración actuante puede recibir las sesiones de la claro se supone que es un consorcio urbanístico y que normalmente estará gestionando perdón o impulsando el desarrollo urbanístico de las presiones de los planes bueno pues llegando en lugar de llegar al ayuntamiento las sesiones llegan al consorcio pero el consorcio es un ente instrumental de tres administraciones en el caso de la autonómica no entro porque desconozco el régimen la parte que le toque a ellas en el caso de la municipal eso tiene que tener incidencia en nuestro inventario de alguna manera como mínimo de referencia en el inventario de que hay aquel y que se hace con estos bienes bueno pues lo mismo que haría el ayuntamiento lo mismo le entran unos bienes estos bienes entran afectados a cualquiera de estas finalidades vale depende a lo que se dedique el consorcio porque el consorcio puede ser urbanístico solamente de gestión o también de edificación de promoción vete a saber bueno pues simplemente aplicar todas las reglas que hemos comentado si es esto que me preguntas y te entiendo bien a o lo hago yo ¿qué finalidad puedo destinarlo? tal o lo pongo en el mercado lo tengo que enajenar con determinadas condiciones con estas cláusulas resolutorias con un precio que depende de la finalidad si es para vivienda pública es controlado es decir lo mismo simplemente cambia el sitio del ayuntamiento de he puesto un consorcio muy difícil de que exista pero simplemente si pusiéramos un consorcio más sencillito yo que sé dos ayuntamientos y es que claro la comarca no tiene desarrolladas las competencias urbanísticas pero imaginaros que las tuvieras desarrolladas y una comarca pues lo veríamos mucho más claro cada ayuntamiento a través del consorcio y la propia comarca gestiona el patrimonio en lugar de directamente a través de un ente instrumental pero ese ente instrumental tiene que aplicar las mismas reglas no sé si es esto lo que me preguntabas bueno primero yo creo que no me aclaro mentalmente yo no pregunta pregunta a que te referías por ejemplo tenemos dos municipios es que a lo mejor es una tontería lo que te estoy diciendo que no es una tontería nunca consorcio Incasol y dos municipios más bueno primero tenían pensado hacer una aprobar un planeamiento bueno un PDU ahora se ha visto que no que no se va a hacer el PDU y ¿estás hablando de áreas residenciales estratégicas? no vale no y ahora dicen bueno pues vamos a hacer una modificación por aquí otra modificación por allá vale cuando se acabe de hacer la gestión urbanística y llegamos al 10% en el ámbito de un municipio ese 10% se tiene que destinar al ámbito de este municipio es que a ver estoy haciendo creo si el consorcio es solamente para aprobar y ejecutar para aprobar el planamiento y ejecutar la urbanización y se muere cuando acaba esa función porque claro si no es para un planeamiento claro no tiene sentido que le hagamos que le permitamos que incorpore los bienes a su patrimonio municipal también podemos determinar en los estatutos que a estos efectos lo recibe cada en cada municipio o cada ente consorciado porque no tiene sentido porque su función se acaba pero si el consorcio tiene una función que va más allá de planificar los terrenos ejecutar la urbanización sino que por ejemplo se dedica después a otras finalidades urbanísticas que pueden ser el control de la edificación bueno lo que queramos lo que hayamos establecido entonces sí que tiene sentido pero claro si es un consorcio que nace para un planeamiento y cuando ese planeamiento está ejecutado muere claro es que lo que hay que hacer es que no reciba los bienes porque ahí sí que no tiene sentido ahora si queremos que además continúe y queremos además que nos gestione a nosotros el patrimonio municipal del suelo como lo queramos dibujar de ese sector o de lo que queramos entonces sí pero me da la sensación que estás hablando de un consorcio de los que nacen crecen y mueren aquí no tiene sentido aquí no es que no te entendía por eso aquí no tiene sentido porque una vez que está hecho ya está no somos nosotros que sea el ayuntamiento o que sea cada uno en su territorio eh nada yo yo quería hacer tres comentarios también a continuación lo que había comentado el company lo primer es que el meu parer el fracàs dels patrimonis municipales del sol va lligat amb el fracàs del model urbanístic que establece la llei del sol del 56 i que suposa a la pràctica i això ho explica molt bé un autor concret que se n'arrama en parada la privatització absoluta de l'urbanisme espanyol i l'abandonament del model d'urbanisme sardà que havia portat a l'urbanització de tots els eixamples i a l'access a l'habitatge de les classes mitjanes i les classes baixes i que s'havia recollit en la llei dels propis de 1879 i que és el que ha generat l'alça de preu l'especulació la retenció de solars i tot el que de fet s'ha creat com instrument per compensar els patrimonis municipals del sol però que s'ha demostrat que són completament insuficients relacionat amb això el tema dels països diguem-ne aquests germànics que tenen grans plantes d'habitatge jo crec que hi ha un element cultural que fa que no sigui esportable aquí és a dir són vikings són gent que tenen unes massas salarials enormes i viuen de lloguer tota la vida és un element cultural que no és extrapolable a una societat romana com la nostra i que a més en aquest cas els parts públics que són el 2% bàsicament perquè per aquesta concepció cultural s'han destinat generalment a la banda i per tant l'administració va perdent els seus parts públics d'habitatge i no els reté en regin de lloguer perquè la gent no vol viure de lloguer tota la vida a banda d'això jo crec que hi ha un problema que fins i tot l'habitatge públic construït via patrimonis municipals dels sols també genera dificultat és a dir està condicionat pel model urbanístic completament privatitzat de benefici i de promoció privada i no d'espropriació i benefici públic que era l'anterior i que genera una alça de preus també en l'accés perquè no sé si algú ha mirat l'HPO que podem accedir a la classe mitjana autòctona és a dir un pis a cantonis de protecció oficial amb preu concertat d'una única habitació val més de 200.000 euros és a dir fer habitatge protegit no sabem bé per què serveix perquè el règim especial i general pràcticament se col·loca al 100% gent que no és classe mitjana ni que tan sols du aquí una generació al 100% del parc i el preu concertat que és el que pot potencialment podríem tenir accés a la classe mitjana autòctona no és més clar que el mercat privat i en això per aventura a banda de la regulació legal privatitzada tot el model d'urbanisme jo crec que guarda relació amb que el principal problema de l'habitatge no és de falta d'oferta en qualsevol modalitat de Ferrari que jo crec que el Ferrari a vegades és l'habitatge protegit perquè és inaccessible o de mercat lliure és a dir no és un problema d'oferta pública o privada sinó que és un problema de sobredemanda és a dir que a Catalunya no hi cap tothom i bé bàsicament era això bé els comentaris no no era només una valoració no no i muy rápidamente yo lo ignoro evidentemente que el patrimonio municipal del suelo que entonces era sin vivienda fracasó en la legislación de los años 50 y en la posterior de los 70 claro pero hace mucho que lo tenemos nosotros sigue fracasando dos es verdad que nosotros tenemos otra cultura pero las culturas son adaptables es decir desde el día en que alguien tuvo que entregar las llaves las llaves de un piso porque aquello que le habían contado de que subía siempre el precio ya no era verdad vamos somos muy cercanos a los germánicos o sea ¿por qué? porque hemos visto que no es verdad aquí el problema sí que había exceso de demanda pero había exceso de demanda porque teníamos la cultura de la propiedad bueno teníamos y tenemos y tenemos esto todavía no está superado la cultura de la propiedad por eso yo os decía antes bueno es que hay otras formas de propiedad si no queremos ir simplemente al derecho de uso hay mil maneras mil maneras eso seguro tercero totalmente de acuerdo ya lo he comentado antes con una cosa totalmente de acuerdo es que claro el problema que tenemos es que quien puede acceder por cumplimiento de requisitos a determinados niveles de protección no tiene ni por asomo la posibilidad de tener esos ingresos claro algo falla esto está claro esto yo lo tengo clarísimo pero yo creo que que eso se da en todo el territorio del Estado bueno en la España despoblada no ya pero en todo el territorio del Estado o sea no creo que sea una problemática nuestra de Cataluña ni creo bueno ni creo que tengamos que reconducir a que en Cataluña sobra o falta gente eso es muy respetable pero quiero decir que el problema para mí va más allá de esto va más allá y desde luego es absolutamente extrapolable a cualquier sitio que no sea que no tenga el problema contrario que claro hay el otro claro el del problema contrario el de la España despoblada eso también es cierto que fracasó claro es que hemos empezado en el 50 y tantos ya os decía que yo me tiraba para atrás ya por edad pero también porque creía que no podíamos perderlo de vista pero seguimos fracasando no podemos vivir toda la vida de la excusa de que empezó mal ahora ahora está en nuestras manos hace muchos años ya creo que se puede cambiar bueno se puede cambiar es muy difícil vaya por delante pero creo que se puede cambiar y sí es verdad que es otra mentalidad y otra cultura pero la nuestra en materia de propiedad de sentimiento de propiedad está cambiando a marchas forzadas en los últimos 15 años a marchas forzadas bueno está cambiando en eso y en otras muchas cosas está cambiando el concepto de seguridad en el trabajo está cambiando todo o sea yo me siento con mi hija y me acuerdo cuando yo tenía la edad de mi hija y bueno menos mal que ellos son muy diferentes de nosotros mi hija se puede adaptar a lo que sea a lo bueno a lo caro más a lo barato que a lo caro pero quiero decir que está preparada para vivir situaciones que las personas de mi generación no porque nuestra generación era si ibas a alquiler te estaban dando la matraca de estirar el dinero estirar el dinero si querías hasta que acababas claudicando es una inversión fija es seguro es seguro lo otro pero lo mismo ocurría con el concepto de trabajo con lo cual somos una generación mucho menos versátil en el sentido de que si la vida nos pone bueno yo es lo que pienso en un brete yo estoy mucho peor preparada que mi hija mucho peor porque ella sabe vivir con mucho menos y está educada con mucho más o sea porque claro pero no pero claro pero te lo digo en el sentido de que yo creo que aquello de que está bien y es verdad y mucho menos te lo censuro pero aquello de las lindes entre es como cuando empezamos con mediterráneos y no sé qué uff las fronteras se van diluyendo porque el mundo es mucho más global creo que te quieren contestar es que estem parlant d'euros no estem parlant de 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 lloguers o o d'habitatges o de vendes o de o del jovent estem parlant d'euros i la pregunta és amb els diners de la venda de solars de promocions d'àrees residencials i estratègiques o no estratègiques i tot el d'allò s'han fet escoles s'han fet comissaries de Mossos s'han fet presons una de les primeres coses que ens ha dit és que els diners que s'assoleixen i s'aconsegueixen de la venda de zones residencials són per destinar-les a habitatge no per fer poliesportius i ja no em referiré a fer-ne cremar focs artificials a les festes majors pero se pueden hacer polideportivos no lo olvidemos este es el tema el tema no es tanto de ayuntamientos que se lo puedan saltar que también que habrá ayuntamientos que lo de bueno no sé si esas focos artificials lo ignoro pero el problema bueno el problema es la solución legal no es un problema el tema es que ya dentro de los otros fines de interés social entra el destinarlo a suelo para abaratar que yo adquiera dotaciones luego también equipamientos o sea el tema es que un instrumento que nace con una con una finalidad por el camino por el camino se ha diluido y nosotros ya venía diluido yo creo que tiene razón fracaso desde el primer momento bueno ahora mismo estamos en 2022 pero yo cuando os hablo de aquellas visitas a los alcaldes no hablo más de 10-12 años o sea que hemos tenido tiempo de intentar enderezarlo lo que ocurre es que claro bueno seguramente todo tiene sus justificaciones unos hablarán de la crisis otros hablarán de la financiación local otros no lo sé pero yo que en eso pues no no entro porque tampoco dispongo de los datos como para hablar con conocimiento de causa a mí lo único que me importa es el resultado final y el resultado final es muy justo ya está esto es por ahora por ahora yo creo que el pecado original es muy urbanístico que al final lo que se produce es una transacción privada entre dos intereses particulares el del promotor que lo vuelve construir a todo y obtener beneficio y los ayuntamientos que han entrado en el negocio urbanístico que es un negocio viéples válvores y el de constitucional de la comunitat a participar en las válvores urbanísticas por la vía de un interés particular recaptatori de l'Ajuntament pero el interés públic no aparece enlloc es a dir hi ha dos intereses en joc l'interés del promotor i l'interés privat de l'Ajuntament de recaptatori de les plus válvores però el tema dels patrimonis municipals del sol té una concepció merament compensatòria el pecat original és el model urbanístic això simplement té un valor homeopàtic com ho privatitzem tot el model urbanístic fem desaparèixer de l'urbanisme qualsevol concepció d'interès públic per compensar creem aquesta cosa per fer veure que hi ha una política pública en relació amb l'habitatge però el model urbanístic lo fija el legislador i el model urbanístic se cambia si uno no está de acuerdo no, no, però el que ha demostrat la pràctica perquè la llei del sol del 56 fa bàsicament dues coses per una banda privatitza l'urbanisme i passa l'estat a ser un estat gran en segon pla però que no ejecuta el planejament perquè s'ha generat tota l'inventa que de les juntes de compensació totes aquestes coses rares i per una altra banda el que fa és inventar copiant tot el feixisme italià tot el planejament en teoria el planejament és previ i té un caràcter reglamentari i l'execució del planejament són és a dir la ministra s'actua en el planejament i després com a garant d'una execució privada a la pràctica això s'ha demostrat que no és així és a dir s'ha subvertit completament el planejament és esclau de l'interès econòmic i això ha generat ja la deformació absoluta amb els convenis urbanístics que se va inventar gile gile que tenim a la nostra llei d'urbanisme els agents urbanitzadors que van inventar la màfia valenciana i que s'han incorporat a la nostra llei d'urbanisme és a dir és un urbanisme completament alia l'interès públic la prova és que continuem urbanitzant jo tan radical no me atrevo a ser no, no, no jo no me atrevo no quiero decir que no lo respete jo tan radical y creo que soy radical en las opiniones no, no me atrevo a ser una cosa tengo clara una cosa tengo clara incide en un bien que tiene numerosos intereses privados toda la razón pero el modelo lo fija el legislador y si el legislador lo quiere cambiar o modular lo puede cambiar y si no la cambia si no lo cambia es porque ya le va bien el modelo luego que viene de un modelo del 56 fíjate que viaje hemos hecho dictadura democracia o sea que viene de un modelo que no funcionó no te lo discuto pero que estamos en otro momento histórico y que estamos en otro modelo no en otro modelo estamos en otra situación y que el legislador puede definir el modelo lo tengo más claro que el agua y luego a la hora de dirigir lo que es una actividad privada porque tiene que ser privada la edificación es una actividad privada pero la urbanización depende y esto si que te lo digo desde la experiencia de que ayuntamiento manda quien manda o manda el ayuntamiento eso también te lo digo lo que ocurre es que claro esto es como todo yo creo que mecanismos es como cuando hablábamos del registro municipal de solares de las zonas de tanto de retrato de no sé qué de no sé qué instrumentos hay el tema es esto y luego si el modelo falla pues hay una cosa que es evidente hay que cambiar el modelo y no hay que ser tan permeable a ver que coste que yo creo que al ámbito al sector privado le tienes que dejar sitio eso lo tengo más claro que el agua sitio sí hombre si no pero claro una cosa es que le dejo sitio otra cosa es que le dejes tu sitio claro tu sitio no eso depende de quién dirige quién legisla quién gestiona también no me salgo nosotros también de todos pero el modelo creo que estamos de acuerdo con una causa con otra todos no ha funcionado no ha cumplido la función ya está se ha desvirtuado por el camino una de las malgratades positivas que te es que te te permit retornar al model d'expropiación beneficio público como posibilidad de que las normas de desenvolvimiento autonómico se establezcan pero te permit retornar al model de valoración expropiatoria anterior ya no obligatoriamente has de pasar por juntas de compensación pero claro si no se cambia la legislación urbanística es un sistema d'incentivos que te aportan bueno esa es otra otra evidencia yo también creo que la legislación urbanística que como todas las comunidades autónomas sufre parches porque esto es mal bueno y si hay una que es un ejemplo es la legislación de régimen local constante parche 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 hace mucho tiempo que creo que hemos sobrepasado el plazo necesario para hacer una nueva ley sinceramente yo lo creo lo creo en régimen local todavía más que en urbanismo pero en urbanismo también ahora eso son muchos los factores para hacer una nueva ley supongo que hay factores que nosotros o yo al menos no podemos tener en cuenta porque son factores políticos es decir sus fortalezas y debilidades yo no las tengo en cuenta yo tengo en cuenta jurista la ley lo que pasa y el resultado punto pero luego hay otros inputs que también afectan bueno muchísimas gracias espero volver a veros yo no las tengo que veros yo no las tengo que veros